Hoy toca videojuego en Playmooore Sí, en breve estoy con Teo, Teo Aquí haciendo un poco el paria, hasta que empecemos Madre mía, mira Aquí haciendo el subnormal Bueno, a ver, eh, poco a poco No sé si llegará algún mensaje a mi gente A mis cuatro pelagatos, no sé, quién sabe Susu, Carlos de Sub Bueno, nos vamos a poner a ello, eh Espérate, un segundito que tengo aquí la pantallita de Google Chrome abierta Para verme A ver, vamos a quitarnos esto Vamos a escena PS3 Buenas, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis por ahí? Seguimos otra vez con Ico No voy a hacer una presentación larga como la otra vez Porque el juego ya está más que presentado Así que lo que va a pasar es directamente a la pantalla de juego Antes de que la Play 3 tome conciencia propia como antes No sé qué pasa, o que lo he dejado aquí Para irme a cenar Y resulta que había puesto el OBS y toda la parafernalia Y no sé, o sea, de repente eso lo se veía la PS3 Ni OBS ni nada Digo, ay madre, que todavía me la lía Bueno, vamos a quitar aquí cositas ¿Vale? Vamos a quitar el wallpaper de fondo Vamos a quitar esto de aquí Que es la carátula de Ico Oye, oye A ver, que yo no me líe demasiado Y vamos a poner el juego Ico Ay, perdón Que estoy aquí un poco yo tonto Bueno, le he titulado No sé si se ve el título Porque esta es otra Ico y Jorda Huyen del cementerio Hacia quién sabe dónde Porque es que no sé ni yo ¿Qué voy a poner si no tengo ni idea? ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a poner aquí Aquí vamos a dejar el chat Por si se pasa luego Musol Que lo mismo ni se ha enterado Porque está estudiando la pobre Como una cosaca Estos cursos del SEPE tan maravillosos ¿Verdad, Musol? Que no están nada, nada, nada Desfasados La información Que va A ver, que ya sabemos De qué pie cogía cada Vale, aquí estaría este A ver Tiki, tiki Ay, crisis cuando le empiece Verás tú Vais a flipar Bueno, voy a flipar yo Más que vosotros A ver, espera Que voy a encender aquí El móvil Que yo creo que esta Se ha despistado Ahora he dicho Este no empieza hasta las 11 Porque no están las rollas de la luz Y la electricidad Y las lavadoras No sé si lo sé yo Qué cosa ya Es decir Maja Estoy En Play Morthy Hazme compañía Joder Ya te vale Coño No te aburras tanto Con los cursos del SEPE Ahora Nos vamos a poner al lío Con la musiquita Esto lo quito Que si no Hay que estar A lo que hay que estar Total Para jugar yo solo Pues por lo menos Juego aquí Y es otro rollo Completamente diferente Además he visto Que en Twitch se ve Oye Genial En 720 Luego lo pasaba a YouTube Un día después Y pierde un poquito De calidad En YouTube Pero bueno Agradezco a YouTube Que nos deja mantener Los vídeos allí Por aquí A los 14 días Miau Qué pena De verdad Bueno Vamos al lío A ver qué tenemos Venga Vamos a empezar A las 12 hay que terminar 12 y cuarto O así Venga Estábamos en el cementerio De las pelotas Madre mía Qué pesadilla Con ese cementerio Lo que me costó Lo que me costó Y rápidamente guardé En el sofá Ya sabéis que Nico Se puede guardar en sofás Pero solo si Jorda Es decir Nuestra acompañante Viene Si no Ahí te jodes tú solo Y además cuidado Que cada uno se sienta En un sitio muy concreto Como las camas de matrimonio Sí Vamos al lío Ay no 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 Que yo no quiero empezar otra vez Venga Ahí está Vamos a continuar la partida Hostia A ver dónde la dejamos Que ya no me acuerdo Creo que rellenamos Todos los huecos Vale Pero espera Ah vale Continuar Se pondrá la pantallita Vale Vale Pues lo dejamos aquí En el cementerio Después de dos horas Vale Qué queremos Cargar No Vamos allá Ay qué bien Hola Scrapeando con Musol Qué nombre más cortito tienes Madre mía Te voy a llamar Musol Lo sepas Que si no te hago mucha publicidad De juego A ver Buah No sabía si llegaba a las 10 y media Porque Bueno esto de que cena Ahora más tarde Mi hermano Oye Pues automáticamente Todos los demás De la casa también A ver Nos vamos Venga Venga Nos vamos Vámonos Titi Ahora ya no me pueden salir malos Me los cargué a todos A ver qué va a ser esto Se me escucha bien ¿No? Por si acaso Bueno He visto que mi micro Me tengo que acercar bastante Vamos que me voy a terminar Yo aquí Encorvado Vale Mira Tenemos esto Ay no te he dicho Que esta mañana Sí te lo he dicho ¿No? Estaba grabando un vídeo El vídeo tutorial de la semana De Joan Morci Y resulta que Me he tenido que levantar temprano Y ahora que voy con los pajaritos Aquí Joder Una hurraca Oye uno si Venga Por ahí La madre que la parió Tuve que cerrar la ventana Y ni cerrando la ventana Ni contra ventana Vamos vamos Japan Ven aquí Perdona Que no te estoy prestando atención Vamos al lío Ayayayayayayayayay Con el cementerio de las narices Venga venga Por cierto El viernes es la fiesta del culpillos ¿No? O sea Rollo religioso Esto y tal Bueno A ver Tiquitiquiti Venga Esa cámara que me va a matar Ay, por favor, con la cámara Cristo bendito A ver, a ver, aquí A ver, aquí hay dos huecos Sí, te lo he dicho Ahora que oigo los pájaros, digo Bueno, estos son tolerables para grabar un videotutorial Pero lo de esta mañana era como Como en la película de los pájaros En la película de los pájaros, antes de que las gaviotas Ataquen Atacan cuervos, ¿no? Yo creo que sí Bueno, vamos al lío Que estamos aquí hablando de otras cosas Bueno, aquí hay cuadrados Vamos a jugar Bueno, hay una escalera rota, qué casualidad Es que joderse Bueno, hay una caja ahí arriba Bueno, pues muy bien ¿Y qué hago? Musol, un pulle Por Dios Bueno, voy a dejar aquí a Jorda Sin cogerla de la mano, que si no me voy a fatigar mucho Bueno, aquí Bueno, a ver, a ver Y por ahí ¿Qué me está? Me está diciendo una pista Jolín, tía Espérate Que no te veo ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver ¿Qué me dices? ¿Me has dicho algo? Sé que no te estaba prestando atención Pero dímelo ahora Que te estoy prestando atención Ay, Dios mío Me vas a matar A disgustos Vamos a ver, vamos a ver A ver, aquí hay algo, ¿no? Pero si yo me pongo aquí ¿Esto se baja o algo? Ah, sí Uy Ay, que se baja un montón, ¿eh? A ver, a ver Uy, tía Ahora que se baja A ver A ver, a ver, a ver A ver Mira Y ella está como puesta ahí, ¿no? Ay, espérate Que como esto no me hace ni caso Ven aquí, baja Ven, ven 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 Vas a la medita Tú te quedas aquí A ver A ver Uy, uy, uy Pero quédate ahí La suelto Me voy Quédate ahí, ¿eh? Ni se te ocurra moverte Vamos Como se Como te muevas Verás Ay, pero ¿por qué saltas, tonto? Venga Quédate ahí A ver dónde está ella Eh Se abre la puerta Pero tú ahí, ¿eh? Ah, bueno, claro Ya, si necesito Sigo necesitando una caja Estamos igual Y esa está muy alta Bueno, vamos a fijonear el escenario Que me parece Que cuando estuvimos matando a los fantasmas Vi una caja por aquí Me suena Mírala Joder Y yo aquí Ay, por favor Ay, el otro día estoy viendo una película Que le recordé un día A Casmasal Es Malilla, ¿eh? Está en Amazon 2067 se llama Y es del futuro De una época En la que las plantas Pues han extinguido Y, bueno El planeta, pues Ha acabado Pues como el culo Para que nos entendamos Mira, mira, mira Ahora me lo llamo Pero que me gustó la película Porque tiene un par de Mate Paint Y es muy guapos Por ahí Y se los pasé Y le dije que a ver Si podía trabajar algo En la línea De Mate Painting Sí, como ahora Dices Ahí va Ay, pero ¿Qué has hecho? Ay, por favor Joder Lo voy a matar Oye, oye YouTube Espero cuando lo suba a YouTube Y diga Niño, te voy a matar Niño, te voy a matar Y no me haga ni caso A ver, espérate Es que aquí, claro Hay un bordillo Bueno Y si yo muevo esto Oh, menos mal que no Menos mal que no se ha metido Ahí debajo Porque si no ya Madre mía Le da la sensación Que se le caiga encima Bueno, esto es un videojuego A ver Esto está hecho propio Para que no le pase esas cosas Muy bien Ay, sigue ahí Jorda Qué bien Para una vez Que genial Que no te hayas movido Ahora tengo que actuar rápido Porque si Jorda se queda ahí Ya sabéis lo que pasa ¿No? Hostia ¿Y cómo hacemos esto? ¿Eh? Lo entiendo Bueno, si tengo que pasar con ella Ay, vale Una cuerdecita por ahí Una escalera Venga, venga, venga No perdieras tiempo Porque Que luego vienen los malos Y nos cagamos Ojo, me tenía que haber puesto algo más Me estoy quedando frío Venga Tiki, tiki, tiki Bueno, como el otro día tuve calor Venga Vamos a pasar rápidamente Gírate, gírate Un poquito A lo Tomb Raider Perfecto Venga, rápido, rápido Que luego vienen los malos Ay, 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 ay Espera el salario que ya viene Joder Ya viene, ya viene He sentido a Jorda que la cogen Venga, venga, venga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Jorda? Ay, por favor Llámala, llámala Ahí está ahí Menos mal Vale No han venido los malos Todavía Bueno, cuando se pongan Cinemascope Yo creo que es cuando vienen Bueno, tío No voy a perder Me cago en la leche Que me dieron Si antes lo digo Hostia No me lo puedo creer ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pero dónde está? Hostia Que lejos ¿Pero dónde se ha ido este niño? Niño, eres... Uf Me vas a poner malo Caguen Venga, venga, venga Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Lo has visto? En cuanto viene Joder, qué cabrones ¿Pero qué pasa? ¿Vamos? Joder, me ha tirado Jorda Tú pa' mí Tú aquí Pero vamos Es que no No sé No... Jorda Vámonos Corre Ay, 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 ay A ver, a ver Yo puedo entrar No puedo entrar Porque no está la caja movida ¿No? Hostia Es que vienen tres, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, si he podido con los de antes Tengo que poder con esto No me jodas A ver ¿Dónde está la caja, Jorda? Que no la vemos Ay, por favor Es que esto es una putada, eh Me cago en... Ay Ay, ay, ay Venga, venga, va Deshazte de ellos Porque si no Estamos aquí esta mañana Venga, va Ay, ay, ay Pero yo pensaba Que no salían más aquí, eh Mira, voy a cerrar La present Y así es más fácil Joderles Creo yo Ay, qué cabrón Cómo viene ahí Jodas Venga, venga A ver si os vais ya Una santa vez Venga, venga A ver Se ha extinguido, eh ¿Lo habéis visto, no? Venga, va Vamos a la cajita De las narices Yo pensaba, digo Guau, huyendo de aquí Pero qué huyendo Si me tenéis retenido Todo el rato pesados Venga, va A ver, a ver Hombre Es el Playmore Y te eché de menos Se oye en mi directo Maja Es que estaba Que te diga Musol Editando un videotutorial Que he tenido que grabar Esta mañana A las 7 y media De la mañana Porque no he podido En todo el fin de semana A las 7 y media Ay, por favor ¿Para dónde vas, niño? Ven aquí Ya está Para mover una caja Joder Por favor ¿Esto es Tomb Raider o qué? No me fastidies Venga Todo al milímetro Lo he terminado de editar Pero ya sabes Que siempre falta Lo más gordo El meter el van este De suscríbete Y luego un poquito La musiquita Y es que encima Duró una hora Que yo Con estos vídeos Que estoy haciendo Podría haber hecho Un curso Tranquilamente Pero como no me conocí Ni el tato Pues ya sabes Como esto Así que nada Así que te vas a ausentar Tres meses ¿Eh, Ross? Pero tres meses Del canal serio Pero del divertido No, ¿eh? Que te lo pregunté El otro día Por un directo Pero no me hiciste ni caso Bueno, ya Bueno, sí me hiciste caso Pero que te pregunté mucho Ya al final A ver Espera ¿Por dónde tenemos que ir? Aquí Tiki, tiki, tiki Ah, bueno Espérate Si hay una puerta Aquí De las suyas De las chicas Esta Ah, qué coño No Mierda Ay, aquí hay que hacer Algo más Sí, sí Esa pregunta No sé A lo mejor Ah, sí Porque ya te estabas Despidiendo Y entonces ya sabes Que va con retraso En YouTube Mira, me tengo que subir Por aquí Me tengo que subir Opa, niña Déjame un poquito La manita en paz Espérate A ver Tengo que subir por aquí Tiki, tiki, tiki Vale, aquí A ver, a ver Vale, todo eso está de ruido A mí no me deja pasar por ahí Y esto es una sala Que tiene que subir El suelo Otro rompecabezas Musol Qué maravilla A las diez de la noche Eh Ay, vale, vale Aquí tenemos algo Pero Venga, venga Me voy a dejar de historias Subo por aquí Otra cadera No Vamos Chiqui, 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 chiqui Le tiene que pesar Los cuernos al niño Eso Sobrepeso ya Bueno A Jorda La hemos dejado abajo He visto A un chaval Jugando aquí en Twitch Que por lo visto Hay escenas Que puede ir Si vas rapidito Y sin Jorda Pues te da tiempo A cortar caminos Pero aquí tenemos Un pase Vale, muy bien Y aquí tenemos otro Aquí, aquí Aquí tenemos otro Será el mismo Ay, pues si no tenemos Ah, cabrito Que no tenemos Ahí Pasillito Venga, venga Rapidito Tiqui, 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 tiqui Ahí solo tenemos Bueno, no hay mucha pérdida Si tenemos una puerta No hay mucha pérdida Bueno, a ver Ico ¿Para dónde me miras? ¿No tienes una linterna? O algo Ay, 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 ay Mira, Jorda estará por ahí Abajo ¿Dónde coño se me ha metido? Shh, niña ¿Dónde estás? ¿No miras que se ha bajado? Pero ¿dónde está esta tía? La madre que la trajo O sea, es que yo la mato Yo la mato, eh No soy violento Pero A ver, ¿qué es esto? Es un cachondeo, ya La niña esta hace lo que le da gana A ver ¿Qué te has quedado ahí en el escenario? Triángulo Se me sujeta ahí Muy bien Venga Vamos al lío ¿Qué tenemos por ahí? Nada Ay, ay ¿Dónde estás? ¿Pero dónde estás? Ay, si se ha bajado Abajo Bueno, que no salgan los malos, eh Por favor Que no salgan los malos Triángulo A ver Mira, eh ¿Has visto que he pegado al niño? Y pues esas escaleras puedo ir yo A ver Voy a saltar Ah, sí Mira Venga, venga Hostia Aquí tenemos una cadena ahí ¿Qué puedes hacer, Ico? Ay, desde esas plataformas no puede hacer nada Es decir, solo puede saltar Vale, vale Salta desde ahí Triángulo Que este niño salta de espaldas No sé cómo nos lo montamos A ver, a ver ¿Y ahora qué? ¡Oh! Vale Muy bien ¿Y ahora qué? Pero espera, espera ¿Cómo se balancea? ¡Ja, ja! Ya no me acuerdo Yo sé que tiene la posibilidad de balancearse ¿Cómo es? ¡Ay, por Dios! El episodio 2 de Vegas Pues espero que para el final Entonces lo de Vegas para la vuelta Dime que sí Que no puedo con mi vida ¡Ja, ja! Sí, dile que sí Porque... Madre mía Espérate Que yo creo que se puede balancear A ver Vosotras a lo vuestro ¿Eh? A mí no me hagáis ni caso ¡Ja, ja! A ver qué va a hacer esto Configuración de botones A ver Saltar ¡Uy! ¿Qué? ¿Has visto? Erros Que juego más difícil de botones Así me gustan a mí Los juegos sencillitos Esto de tener que coleccionar tantas cosas Me mata Este es súper sencillo Y ya estoy atascado Por la que fíjate Coger de la mano Zoom Soltarse Acción Cuadrado Es que ya ves Súper sencillo Pero es que creía que el niño este Se puede balancear Pero no me acuerdo ahora mismo Y tengo el juego por ahí A tomar por saco ahora Joder Es que no te lo dicen Es que fíjate Los juegos de hoy en día Tanto los de PC Como los de las nuevas consolas Te dicen Ahora Para balancearte Pulsa este botón Más este otro botón Y es como una guía En todo momento Pero es que ahora En los juegos de PS2 no Y de PS3 tampoco, ¿eh? A ver Bueno, pues vamos a aceptar Tiki, tiki, tiki Eh Para mí Ese es difícil Estos de puzzles No se me suelen dar bien Anda, mira A mí los otros Los de recolecta De hecho Tengo pendiente Jugar a The Last of Us Aquí Ya sabes Este juego, ¿no? Tan llamativo Y resulta que ese Sí que es de los tuyos De junta Este cuchillo Con este palo Y tienes aquí Un, pues nada Pues un palo con cuchillo Para cortar la cabeza mejor Y no sé qué Que también dura lo que dura Dura nada A poco A tres toques Ya se ha roto Que me toca un poco Pero no es difícil Ese es de los Intermedios Por así decirlo A mí A mí los de construcción Me agobia mucho Además que no tenemos Tanto tiempo Yo no Por lo menos Volver a la pantalla Al inicio No, atrás Vale Venga, vamos Vamos, vamos Vamos a ver O sea, si yo salto Desde aquí Es que yo estoy seguro Que se puede balancear Este niño Pero no me acuerdo Cómo A ver Ico, si te podías Tú Venga, vas a ir No, espera Vamos a saltar Desde aquí De espaldas Que este salta De espaldas ¿Eh? ¿Qué te he dicho? Uy, qué hostia Se ha metido Qué hostia Se ha metido Si me ha dolido Hasta a mí A ver, pues cómo coño Te balanceas, tío Si no me lo estás diciendo A ver, a ver Ah, ah Mira, ahí se ha Ahí se ha balanceado Aquí tiene que haber Una combinación de botones Que no sé cuál es A ver, vamos a ver ¿Para allá? No ¿Para allá? Tampoco Jolines ¿No puedes dar de la mano A la chica Y tirarla a ella? No Eso no se puede Ay, tío ¿Pero cómo cojones era? A ver, espera Taca X No Este no es Este Cago en la hostia Pues cómo es A mí me suena que es balance Que sí Que se balancea Venga A buscármelo por ahí A buscármelo Que ya me ha trancado Me cago en la Esto sí que me jode Cuando no sabes los A ver Y aquí hay bombas ¿Eh? Vale, aquí hay bombas Pero no ¿Dónde hay fuego? Joder Y cómo ha hecho Tío ¿Cómo me haces eso? Me has dejado un mal lugar Aquí delante de las churris Pero bueno Ay, me estoy atresando Pero tío Si es que yo juraría Venga Balanceate, tío Si te dices que poder balancear Estoy apretando todos los botones Todos los sabidos Y por haber Pues no sé A ver Aquí no se puede No tenemos caja Por ningún sitio Y esto ha sido simplemente Para bajar esto Yo creo ¿No? A ver Aquí tenemos las Subminadas estas A ver Que esto No te lo pierdas Lo puedes coger Lo puedes tirar Pero para qué quiero yo esto Que se rompe Polines, tío Me has tocado las pelotitas Si aquí Si tú te fijas Eso se balancea A ver Voy a ver Espera a buscar Voy a buscar Porque es que sé que estoy Aquí atrancado De la forma más tonta A ver A ver A ver Balancear cadenas Ico Lo siento Internet Internet Necesito ayuda Por favor No puedo preguntar a nadie Porque no hay nadie Que sepa Cómo va este juego De hace Matusalén Balancear Cadena Ico A ver Si me lo quieres decir Hijo Classic HD Guía completa Ay, por favor Me vas a matar Cálculo Atascado Nico Buah Pues muy bien Me ha encantado Imágenes A ver Pero el chico No me digas Esto a mí Que no Que estoy Cómo entrar En el mundo Oh, por favor Me ha atascado Según internet Ay, Dios Qué calores Estoy asfixiado ¿Ves? Ahora ya me estoy asfixiando Pero que no Mantenga el círculo Para oscilar En la cadena Para alcanzar Mantenga el círculo Espérate Espérate Porque Claro Espérate Es que resulta Que cambio los controles En su mudía O sea que hace falta saber A ver Mira, si cambias Mira, aquí cambias los controles Normalmente ¿Ves? Saltar está en la X Pero bueno O bueno Aquí Ay, qué putada Atacar Acción Mantenga el círculo Para oscilar En la cadena Para alcanzar El borde Vaya, vaya Vaya desastre Se me ha olvidado Totalmente esto A ver El triángulo es para saltar El cuadro es para atacar La acción La acción Haces con X Y soltarse Con el círculo Es que fíjate No te creas tú Que hay mucho más Donde elegir Pero qué va Si es que no me hace ni caso Bueno chicos Pues lo dejo por aquí En la forma más tonta Por no saberse los controles Pero mira A ver Si es que ahí Se ve claramente Que la cadena Oscila ¿Puedo oscilar? Tío, pero Por favor ¿Cómo voy a ser yo tan torpe? A ver Mira Con la cruceta Sube Con estas giras Bueno Vamos a ver Es que fíjate Si estoy de espaldas Es como realmente A mí me suena un poco raro Todo esto Porque por ejemplo Yo he hecho esto ahora Y Claro Ya le he caído aquí Ahora no puedo hacer nada más Jorda Maja Una pista o algo Yo que sé A ver Espera Baja para abajo Coño Ahí Quédate ahí Quédate ahí Que sube más Hostia A ver Desde ahí No Ahí Ahí A ver si es que tengo Dar el triángulo A la vez Buah Menos mal que aquí No tengo barra de vida Ni nada Venga Buah Vale Será la cosa Más tonta del mundo Será Ya te lo digo yo Uy Que asco De verdad Me voy a atacarme En estas cosas Venga Salta Pero Pero que haces Hay que va Tía Pues estoy aquí atascado No te lo pierdas Media hora atascado Media hora después Dices que si presiones el círculo Se empuja desde la cadena Hacia el borde Si presiono el círculo Pero es que mira Voy a hacer el círculo Mira Se cae Entonces tendrá que ser Este otro El del triángulo Todo rato presionado Que es el de salto Y es con el cual Se pega a la cadena No Con el de la cadena Salta O sea El del triángulo Es para saltar Exclusivamente El de la X Tendría que ser El que me permitiría accionar Ahora El de la X El de la X Porque es el que hace la acción En todos los casos Gracias Aunque no lo creas Me has ayudado Me has ganado por lo de Prolongar El botón Ay pero idiota Ahora tengo que saltar Muy bien Gracias Ay Por favor Sombras Con lo que me ha costado Ay Que cagada señor Todo para nada Me has matado Si ahora ya verás Espérate Se la llevan para arriba Ahora para abajo Esto es una locura Aquí me has matado ya Lo siento mucho Sé que no tendría que ser tan negativo Pero es que aquí ya me has matado Es que ahora se la llevan No te la lleves Por Dios Si es que hay un montón Buah Eso es imposible tío Bueno Pues fenomenal Ya me han dejado cao Joder No vamos a dar nada por perdido No pero joder Venga Corre que se la llevan Ay He saltado No me cago en la leche Ya se la llevo Ya se la llevo ¿Dónde te vas cabrón? No voles Ni se te ocurra volar Buah chaval Yo no recordaba esto Qué difícil Bueno ¿Y dónde estoy yo? Jodido ahí Venga No miras que hay una escalera Ahí No 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 Tú Ay si hay una escalera Aquí Que lo mira Esta de aquí Está tan escondido En el escenario Que ni me había dado cuenta Joder Ven aquí Ven aquí Jorda Vamos 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 Cago en su tía Y su abuela Y sus todos los muertos La sombra Cabrón Cabrón Ah si es que hasta el fantasma Que pueden volar En teoría estos fantasmas Pero este está utilizando las escaleras Mejor para mí Nada Nada Ay la madre que me parió No 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 Ahí Ahí Por Dios Que se va Te va a matar Cuidado Joder Bueno esos son pequeñitos Esos no Venga Venga Ah bueno Pero si me están tocando los cojones Vamos a por ellos A ver si desaparece todo Por favor Que estoy muy Agobiado Me cago en la leche Uno gordo Seguro Venga Fuera Vamos Desaparece una santa bella Coño Joder Con lo que me ha costado Averiguar La mierda Hasta la cadena Ahora vais a salir vosotros A tomar por culo Venga Es que fíjate Que no soy ni acertijo Que es que era yo Que soy torpe Y no sé subir las Venga Ahora otra vez Lo importante Ya está hecho Que es la X Ahí ya sabemos que es la X Y si no Prolongadamente El botón de acción No jodas Sale algo por ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sigue todavía el sonido Chungo Hay malos Por ahí Yo no me entero Es que no me entero Está sonido Todavía el sonido De los chungos Venga vamos ¿Qué pasa? Vamos a salir otro Porque tardo mucho Yo en saltar ¿O qué? Ahí Por favor Ahí Ahí Venga Ven aquí Jorda ¿Has visto como la ayuda? Con el R1 Este ya me lo he aprendido Sube Sube Mira Y luego le coge Con las dos manos ¿Has visto? Qué hacha Es que tengo que pasar Con ella hasta las puertas Estas Que son mágicas Si no viene ella Yo Y cuando te acercas A las puertas mágicas Todos los fantasmas Se van a la mierda Todos los chungos Los malos Venga ya estamos Ya estamos Ahora estamos en el laberinto Ya verás El laberinto de puentes Como que lo viera Verás Esto sí que es Ah no El molino Hemos llegado al molino Mira que lo iba a poner En el título A lo mejor lo puedo cambiar Ahora ¿No? Rose ¿Puede cambiar en el En el directo El título De lo que estamos emitiendo En el directo A lo mejor ya te ha sido Pero bueno No lo sé Aquí está el molino No es que esto Me acuerdo Mira 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 Que agua del 2001 Un juego del 2001 El molino Hemos llegado al molino Musol No te lo pierdas Que ya te has ido a estudiar Ya lo sé Ay 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 Mira 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 Espera eh Voy a andar Que es con la X Que aquí estamos En un acantilado Mira 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 Como se sitúa la cámara Guau Que bonito Por cierto Que bien se ve en Twitch A 7720 Se ve peor en otro sitio En Youtube Mira mira Musol Hemos llegado al molino No sabía si iba a llegar o no ¿Te acuerdas la parte de arriba Del molino Que era el tren Este de Que yo recordaba Del Montiguelto De la ¿Cómo se llama esto? De la montaña rusa Al Montigueldo En San Sebastián Que es un recorrido Mini Tetabric Pero que lo que llama la intención Es pues eso Que está en un acantilado Como esta fortaleza Mira 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 donde estamos nosotros Este juego no tiene muchos polígonos Pero me da igual Mira que bonito ¿Has visto como mola Musol? No me he ido Ja 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 Pero has visto Hemos llegado al molino Ay que yo no pensaba Que iba a llegar Hoy Con todo ese trabajo ahí Mira 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 Ahora me voy a poner en el agua Me voy a apagar un chapuzón ¿Qué te crees? Aprovechando que no tengo piscina Mira 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 Estamos aquí Mirando una panorámica Por todos los sitios Que creo Que vamos a tener que ir Guau Fíjate Bueno yo aquí Admirando el paisaje Ya lo sabes Es que me encanta De verdad Esto Fíjate Que no es que sea la fortaleza Muy bonita Que digamos Porque es una cárcel Además Mira mira El otro día Vi a Karls Marshal En sus directos Pues ya sé que hace Mate Painting Pues estaba arreglando Pues así como Como una especie de Yo que sé De pared de un edificio Y estaba haciendo la rotura Estoy viendo esta rotura Y los desgastes Me estoy acordando De De Karls Marshal Que está por aquí Por Twitch además Karls Marshal A ver cuando subo la entrevista A ver cuando abro la web Espíritu Emprendedor Que esa es otra Madre mía Se me acumula el trabajo Este verano Voy a tener que hacer Como Ross Me parece a mí Vídeos más cortitos En YouTube De videotutoriales Y sacar adelante Los sitios webs Y meterles un poquito De publicidad Claro que sí Mira por ahí Hay que subir Me da la sensación Bueno vamos a dejarnos De mirar tanto A ver que es esto De tanto mirar Y más trabajar Vale A ver Vamos a ir por aquí Fíjate como va cambiando La cámara En todo momento Mira 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 Ves La cámara se sitúa En donde considera Que luego nosotros Pues vamos a necesitar Ir Fíjate Fíjate Uy 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 Que veo ahí Mira puedo hacer zoom Con el R2 Hostia parece una antena Parabólica No Esto es otro Mecanismo Pulde De los que le gustan A Ross Madrecita Bueno gracias por pasar Eh Ross Que ya sé que esto En fin A ver a ver a ver Uuuu Joder Bueno por aquí es por donde Hemos venido Obviamente Eh Vale vamos Esto se ve un poco retuerto Todo eh Bueno vamos a ver Que tenemos por aquí Es que ya verás Yo cuando llegué aquí Dije pero bueno Muy bien Y ahora aquí Que tengo que hacer Porque es que Hay cosas que ni te imaginas Que puedes hacer en este juego Y como está todo Tan bien camuflado En el escenario Mira mira Unos tubos Por ahí Ay madre Te voy a tener que subir Por ahí Si 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 Y voy a tener Yo creo que voy a tener Que subir por aquí Creo recordar Ves todo eso Que hay ahí arriba Pasar por aquí yo Ir toda esta zona Y ahí Con una especie de palanca Para que luego se abra Este puente Que hemos visto Que estaba ahí Rotito Joder chico Madre mía Vamos a ver Vamos a ver Una paloma Pum Hay que ser Cuidadoso con los animales Aunque sean las palomas Destructoras De todos los monumentos De piedra Porque se miran Se cagan Y lo joden todo Al agua Que Nos metemos o no Mira mira Como se oye El molino Has visto Las aspas Lo escucháis Soy así como Como la madera Cuando está muy No la madera Y el óxido Del eje No se si se llega A escuchar Bueno pues ya verás Lo que tengo que hacer Ahí vas a flipar Bueno aquí hay una puerta Sí pero Pero no puedo No puedo entrar Y si intento subir Por ahí Tampoco puedo No llega el niño Vamos al agua Ay el agua Tía Mira como mola Has visto Como está hecho Que currao Tía Yo me flipé Cuando llegué aquí Fíjate El agua Cristalina Tía Como tiene que ser ¿No? Mira 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 Como se refleja el molino Qué guay A ver ¿Qué puedes hacer Ico? Ay Ay Es que la va a llamar A Jorda Jorda Métete conmigo A darte un chapuzón Tía ¿Cómo te quedas ahí? Bueno Jorda está Muy inteligentemente Mirando al molino A las aspas No sé si en algún momento Me indicará Con el bracito Vete para ahí arriba Majo Ya verás Bueno venga Vamos a dejar Es que esta parte Me encanta Es precioso eh No me digas que no Venga va Vamos a dejarnos de historias Que ahora hay que salir Ico Déjate de chapuzones Ay 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 Que me caigo Ay que me caigo por aquí Se va el chaval Se va por el barranquillo A ver Oye Hay altura eh Hay altura Hay altura Venga va Vamos al lío Vamos al lío Por favor Que nos entretenemos Que es que me da miedo esta parte Esta parte es de saltos Esta parte Es de saltos Bueno y a ver como es Porque ya Ni me acuerdo Mira tenemos que ver Que las aspas Caigan un poco más abajo Que esto de aquí Vamos a ver Vamos a ver eh Me recuerda a los colosos Majo Esta parte Esta parte en concreto A ver espérate Porque a lo mejor No es ni aquí Mira ahí no llega Ay dios Pues donde es Donde es Ya no me acuerdo Muzón Ayúdame A ver espérate Ay dios Amigo Aquí lo tenemos Escondido eh Uy escondido está Tú Mira mira ¿Has visto? Bueno pero tú tienes ojos ¿No? Como yo Pues puedes observar Mira 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 Venga va Uy 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 Las palomitas Hostia Que difícil Te imaginas Lo que hay que hacer Musol Ya te lo puedes imaginar Maja Ya te lo puedes imaginar No es subir solo Por la torre Eh ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te has caído? Ay No me lo puedo creer Vale ya sé lo que tengo que hacer Que no me he fijado No solamente es que se cuelgue Sino que Este Arriba de la repisa Venga Vamos arriba Mira ¿Has visto como se pega la pared? Ni yo Cuando hacía senderismo Me pegaba tanto a la pared Pero fíjate ¿Cómo cambia la cámara? Fíjate Tú date cuenta A ver Mira eh ¿Has visto? Fíjate Fíjate Oh Oh Por ahí va a tener que subir Mira 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 ¿Ves esa plataforma? Pues me suena que hay que ir por ahí Venga va Vamos hijo Que sí Que yo también estoy a cojono No te preocupes Pero el que te vas a pegar la torta eres tú O sea que espérate Vamos 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 Vale ya estamos aquí eh Fíjate Ahora ves La cámara no es tonta La cámara te va diciendo en todo momento Donde tienes que ir Ya sabes que este salta de espaldas por algo Ay Tonti Que la hemos cagado ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha saltado como saltas tú normalmente? De espaldas A ver A ver a ver a ver eh Palanquita para abajo Triángulo ¿Qué coño? No lo entiendo Buah Ya le estamos cagando otra vez con los botones A ver a ver No entiendo tío No entiendo ¿Qué pasa? Ah no me digas que tiene que ir más para arriba No 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 tiene posibilidad A ver esto sale desde aquí No Espérate A ver si A ver si si hay una repisa aquí arriba Y no me he dado cuenta yo Aquí Ay si Está aquí Pues si que tiene que ir por la torre Vale Venga Para arriba Joder Es que esto está súper escondido en el escenario No me fastidies Venga Allá Ay no No pasas por allá Tío Ico Macho Muévete por favor Vale 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 Estás ahí Muy bien A ver Por Dios Como suena esto El molino Por Dios Qué escenario tú Cómo suena esto Es que Da un poco de cague A ver Vamos a ver por aquí Que puedes Ah vale Ahora Ahora Se tiene que poner de frente Porque aquí No le deja trepar más Claro Date cuenta Venga Sube para arriba Ahí vas Muy bien Ahí lo llevas Qué pena Que no haya un sofá aquí Y ya habría guardado Esto es triste Que los puntos de guardado Estén así No que te pueda salir Y dar tranquilamente En el estar Mola Cuando estás en el estar A ver Un segundito Vale Vamos a dejarlo Por aquí Ay Dios Cuidado Hostia Macho No me jodas Tiki 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 Hostia Como se refleja No me digas que no mola Como se refleja Es que este juego es Una pintura En movimiento Estoy hablando Estoy hablando con Antonio Que es pintor Te acordarás Y me estuvo diciendo Que la carátula esta Que es la que tenemos En Europa Que es la misma Que tiene Asia Pero no USA Precisamente Twitch Tiene la de USA Bueno pues esta La nuestra La de Europa y Asia Está inspirado En el pintor este italiano ¿No? El Giorgio de Chirico Y por lo visto Este tío ha jugado mucho Con las luces y sombras Entonces se entiende mucho Que el juego también Las utilice Bueno venga Vamos a dejarnos de libros Las clases de historia Para otro día Venga Vamos aquí Tiki tiki Bueno aquí viene Cuando la cagas Mira 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 A ver A ver si la cámara Se pone bien Para que yo pueda ver En todo momento Pero donde salto yo Ay 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 Y ahora que Desde aquí Que hago yo Tengo que saltar Está claro Pero donde Exactamente A ver Vamos a saltar aquí Ay Un poco a ciegas Ay Pero ¿Por qué? No he entendido Que es lo que hay que hacer Después de estar aquí Medio rajando Ahora voy a hacerlo rápido Joder tío Encima Otra vez por aquí Guau Es que me voy a matar Molly no me gustaba mucho Pero también estresaba Mucho A ver Tío El del molino Creo que ¿Qué tengo que hacer Por aquí? Ah espérate Que a lo mejor Hay una zona Donde te puedes descolgar Espérate Espérate Voy a revisar un poco Por aquí el escenario Vale Esto está A ver Va Pues no sé A mí me suena A mí me suena A ver Que me suena A mí Espérate Ah vale Ya sé Ya sé Voy a saltar Desde otro sitio Venga Nico No desde el medio Precisamente Venga Sube tío Desde aquí Vamos a coger Carrerilla Aquí Yo creo que es aquí A ver Aquí no me deja No No me deja Yo creo A ver Niño Estás de ahí Quieto No Ahí no me deja Yo creo que tengo que coger Carrerilla Desde aquí Pero es que cambio La cámara Y me la lía A ver A la madera Justo Creo yo Vamos a probar Venga Corre 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 Ay Me cago en tu tía Hostia Que se me hace pupa Me cago en la leche Por dios A ver Yo entiendo que es musol ¿Eh? Me puedes ayudar Que tú eres observadora Ay A ver Por aquí hemos conseguido subir Después de medio año Y Jorda tía Me podías decir algo Es que no me dices nada A ver Si me dice algo tío Es que No me he terminado Y dices nada Se queda ahí Mirando ¿Me vas a dar alguna pista? ¿O qué? Yo sé que es aquí En el molino Pero no es exactamente ¿Dónde? Vale Da la sensación Que se puede pasar Al otro lado ¿No? Ay, ay, ay Espera, espera Espera Me da la sensación Que se puede pasar Al otro lado Espera Joder Creo que hay que inspeccionar aquí Madre mía No me extraña que los digan No, es que me desespera A mí también Un poco Vamos Por favor Tío Que tú puedes Tú lo sabes Que puedes A ver A ver Vamos Para arriba Para arriba Muy bien Estamos aquí Y ahí no se puede Saltar Y bordear Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Chiqui, chiqui, chiqui Ay, por favor Niño Deja de marearme Por Dios Aquí no se puede Aquí no se puede Uy Que Si no se veo Joder No se Donde Estás Pero donde Estás Tía Macho Joder Veo donde está Esta niña Me está Me está Me está haciendo Señas En algún sitio Pero yo no la veo Aquí, aquí Venga ¿Qué me dices? Dímelo Creo que me va a indicar Algo con el brazo Indícame algo Con el brazo Venga Joder Está ahí Ahora se va Para el otro lado Muy bien Pero ¿Por qué te vas Para el otro lado? Voy a morir Está en el otro lado Diciéndome algo Pero no sé el qué Sé que tengo que saltar Al molino Pero no sé cómo Ay, la madre Que me parió La madre Que me parió Venga, Jorda ¿Qué me dices? ¿Qué? ¿Qué me dices? Es que no te entiendo Con eso que tienes Un idioma propio A ver Uy, qué desastre Por favor ¿Qué? ¿Qué? Ay, no te jode Ya estoy subido Me diga con el brazo Para subirme Muy bien Muy bien Pero tío ¿Qué tengo que hacer? No hay forma De Joder A ver, a ver A ver ¿Qué tenemos aquí? Tenemos este mecanismo No lo sé ¿Hay algún aspa diferente Que el resto? Joder, macho Qué desesperación Por favor Twitch Cuenta que estoy media hora Parado en el mismo sitio Para contar horas Porque madre mía Qué desastre Muchas ganas tenía Yo llegar al molino Ahora no tengo ni idea ¿Qué hay que hacer? ¿Pero dónde me sujeto? Si es que no hay posibilidad A ver El agua está con toda la idea ¿Entonces qué? ¿Aquí en este aspa? Este, 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 este Venga Coño Coño Tío Joder Tenías que haber saltado En ese momento A ver Está un poco difícil Esto entender Ah, espera 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 Joder ¿Estamos tontos o qué? Mira dónde se pone la cámara ¿No lo estamos viendo? Aquí se ha puesto la cámara Entonces yo Intentaré saltar desde aquí Venga Ahí Hostia Que no lo veo ¿Dónde estoy? Ay, ay, ay Ay ¿Pero qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué me he conseguido poner ahí? ¿Pero ahora qué? Cajo Si no lo veo Si no me veo Ay, por favor Me ha caído Has visto, ¿no? Hay algo ahí Pero no sé lo que es No sé lo que es A ver Hay algo Eso de ahí Eso Es como un palo, ¿no? ¿O qué es? Es que no sé lo que es Ey, pero ¿por qué te vas para abajo? A ver Mira ahí En medio del aspa Hay algo No sé lo que es No sé lo que es Y él Se queda agarrado Pero ahora mismo No me digas cómo lo he hecho O cómo lo he conseguido Qué difícil, ¿no? ¿Por qué lo hacen tan difícil? O sea, este juego es de manual, ¿eh? O sea, que se necesita manual Ay, espérate Que estoy acojonado Con esto de mis saltos 1, 2, 3 Que luego nunca salto en el momento 3 Venga 1, 2 y 3 Ay, no, gilipollas ¿Para qué vas para allá? Dame paciencia, señor Sé que he soplado en el micro Y no se debe hacer Lo siento A ver 1, 2 y 3 Carrerilla Venga Ay, pero gilipollas Es que me pone malo ¿Por qué se va para allá? Es que no lo entiendo Venga Carrerilla Tiqui, 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 tiqui Joder Vete a tomar por el culo, macho Esto es imposible Buah Vamos a ver Me estoy desesperando, musol Me estoy desesperando Para que veas Que no se desespera uno solo Con los deberes del sepe 1, 2 y 3 Corre Que te corre Ay Muy bien Pero ahora la cámara ¿Dónde se pone? Porque es que yo no veo ni torta Gira, 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 gira Hostia, tío ¿Pero por qué se pone ahí la cámara? Si yo necesito verme a mí Ay, 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 ay Por Dios Por favor Cámara Oriéntame Venga Salta Hostia, tío Este es tonto perdido Yo no lo entiendo Buah Me quiero morir Me quiero morir Que no me grites Ya que sé Que tengo que subir Joder Tiqui, tiqui, tiqui Pum Ala, muy bien Ahora tenemos que ir para allá Venga, corre Que te corre, tío Ay, ay A la plataforma Sí Pero corre Que no llegas Ay, ay, ay Súbete, súbete, súbete Súbete Ay, va Qué salto Se ha matado No Se ha ido al agua Bueno, pero ya sé cómo va Ya sé cómo va, eh Ya sé cómo va O sea El agua está con toda la idea Vamos Yo lo que no entiendo De todas formas Son en estas urbanizaciones Que hacen la piscina Tan cerca Tan cerca de 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 Para que alguien se tire Desde su piso Desde el cuarto El quinto ¿Qué quieren? Que se maten directamente Ala, vamos a pegaros un chapuzón Venga Pues vamos a poner la piscina Súper cerca Hombre Está bien pesado Desde el punto de vista Que si hay un incendio Y no les da tiempo A la gente a salir Pues A la piscina Lo que pasa es que Como hay mucha gente Estrebrada Utiliza la piscina Pues para hacer el gilipollas Para variar A lo mejor Pues abre la cabecita Y la crisma Venga Por Dios Es que si te tiras Desde un cuarto A una piscina Estas cutres De urbanización Te Te partes la crisma No me jodas Ico tú también, eh Ten cuidado Macho A ver Pero has visto Lo que hay que hacer, eh Joder Que difícil, macho Que difícil Y que yo soy torpe de cojones Yo lo sé Venga, vamos Uno Dos Corre Ahí Muy bien, muy bien Ahí, por favor Tienes que correr Para un lateral Que no lo estás haciendo bien ¿Dónde está? Si no le veo Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Que no vas a llegar Pero bueno Ya no llega Ya no me llega ¿Ves? Ya tenía que haberlo hecho Ay, 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 ay Que el pobre se queda rascando Bueno, por lo menos No se me ha caído No se me ha caído A ver Tendremos que saltar en perpendicular Para llegar lo antes posible Al extremo derecho ¿Puede ser? Es ahí, eh Yo sé que es ahí Pero Qué tonto Y qué difícil Uno Dos Venga, vamos Corre que te querré Venga Joder Vamos Empieza 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 para ir a la derecha Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Que sí Que si lo estás haciendo Pero no sé si lo vas a hacer Lo suficientemente rápido Venga, venga Hostia Ya no me llega Ya no me llegas, niño Se cae otra vez Cago en su tía Pero a ver, tío Cómo saltamos Venga Ah, ya sé Desde aquí Venga Uno, dos y tres Corre Vaya Me cago en la hostia Si no se me ha matado Poco ha faltado Tío ¿No te has matado? Hostia, macho Qué difícil No me digas nada, Jorda No me digas nada Que ya sé lo que me vas a decir Que suba Y ya he subido 4.000 veces O sea que, a ver ¿Qué me quieres decir? Joder, tío Qué disgusto tengo encima Madre mía Hoy me podían dar el trofeo este que me dieron ayer Justo al finalizar la partida El de fracaso O he fracasado Madre mía de mi vida Qué desastre, por favor Venga Vale, ya sabemos que es por aquí Porque por aquí Tiene que ser por aquí Porque es el camino más corto para llegar a la cima Este es el camino más corto para llegar a la cima Vale, pues tú desde aquí Vamos a ver cómo te vas a orientar Cómo te voy a orientar Tienes que saltar en diagonal Por cojones Bueno, o no tan por cojones Porque a lo mejor no llega Con el ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, que te corre! ¡Ay, ay! Vamos, vamos Pero para que No mires a Jorda Tú mira para donde tienes que ir Por favor ¿Por qué? ¿Qué está haciendo la cámara? Me está mareando ¿Quién ha hecho este port? Voy a matar Ah, espérate, espérate Un momento No No, niño, niño Pero espérate, espérate Que necesito mirar ¿Qué es? ¿Qué es eso que sobresale? ¿Qué es lo que sobresale? No Es que lo que sobresale No es nada Cállate ya, hombre Que me tienes frito Es que es imposible Mira ¿Y el niño se sujeta aquí A esto de en medio? Buah Niño No sé No sé, tío Sería más fácil Cogerse aquí Y cuando llegue arriba En vez de Porque es que no te da tiempo A ver, vamos a soltar desde aquí ¡Pua! ¡Ay, ay! Pero, pero empieza No, eso no Por favor Necesito Que la cámara se pose ahí ¡Ahí! ¡Ahí! Cojones Que no lo veo bien Ahí, ahí, ahí Muy bien Muy bien Niño Joder Con la cámara Tenía que ser más Hostia Se me ha matado Se me ha matado Se me ha matado Que dorpe Buah ¿Y ahora dónde carga esto? Ah Menos mal Menos mal que cargáis Si no han llegado todavía Ni, ni, ni al sofá Para guardar Tía No han llegado al sofá Para guardar Aquí no hay ningún sofá Cercano Espérate Porque es que estoy pensando ¿Dónde hay un sofá? Es que no he llegado Ni al sofá Hoy, eh A ni uno Estoy aquí atascado Buah Buah, 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 buah Sí, calla, calla Que estoy de remojarme Pero tú ves que difícil Tú sabes que difícil es esto Ahí Vamos Buah Nada Hoy es el día de estar atascado Joder, macho Madre mía Y ya no es por puzle Ya es porque soy De habilidad 0,0 Joder Con la cerveza San Miguel Y eso que no he bebido Madre mía Pero qué desastre, ¿no? Esto no se va a beber nadie Venga Vámonos Uy, qué desastre Esto nada Esto hay que editarlo Si lo subo a YouTube Porque vamos Aquí Después de tres cuartos de hora Madre mía Claro, venga Una, dos y tres Venga Corre Que te corre Ay, ay, ay Pero esta cámara ¿Por qué se vuelve? Es que si se vuelve No llego nunca Pero que no te vuelvas Buah, tío Mira La cámara se descontrola aquí Siguiendo a Jorda Ah, coño Claro ¿Cómo no se va a descontrolar? Si estoy con el R1 Qué desastre De verdad No digas nada Estaba con el R1 Digo, claro Es que la cámara se descontrola Siguiendo a Jorda Es que estoy con el R1 Si me parezco tonto Yo también Vale, vale, vale Ahora Venga, venga, venga Corre Que llegas Ahí Ahora Ahora no aprieto R1 Venga Corre, tío Que llegas Que llegas Que llegas Vamos Por favor Ahí, ahí Muy bien Ahora tienes que subir, eh Según subas Ay Qué gilipollas Vale Ya sé Ya sé No hace falta que suban Y que se pongan la repita Hay que dar el triángulo Y se acabó Pues claro Sabes que cometí un error Y es que estaba todo el rato Dando R1 Y entonces el botón R1 Lo que hace es Llevar la cámara Para que veas a Jorda En todo momento Para que Joder Como para tener dos juegos A la vez Madre mía Estoy con uno Y no me sé ni los controles Que son súper sencillos Sí, sí La verdad que soy torpe de cojones Las cosas como son Hay que decirlo No hace falta que me digáis vosotros Porque ya me lo digo yo Cago en la puta de bros Qué idiota Pero fíjate, eh Lo que hace No saberse los botones O saberse los Pero no caer 1, 2 y 3 Corre, corre Uy, un poco alto Mira, bien Ahí lo tenemos Ahora no doy ningún botón Nada más que el de dirección Venga, venga, venga Corre, tío Corre, corre Y cuando estés ahí Quédate ahí Hasta que esté esto en el centro Hasta que esté en el centro Ahí Ahora Salto Muy bien Aleluya La mierda es tuya Por Dios Musol Lo he logrado Y no me felicita Después de tres cuartos de hora Madre mía, mía Hace falta ser torpe de cojones Venga, venga, venga Vámonos rápido Uy, pero qué me dices Que eso falta ahí Rápido, rápido Que llegan los malos Corre, corre, corre No voy a mirar ni los escenarios Hostia, tío Pero qué me dices Ostras Pero todo esto tengo que bajar Venga, venga, venga Corre Corre Ahí, dónde está Aquí Uy, uy, uy A ver, aquí No podía ser más difícil X Venga, venga, venga El puente Vamos, vamos, vamos Vamos Ay, por favor Después de media hora Eh, no te atasques Me cago en la leche Se atasca el puente La madre que lo parió Ni se te ocurra caerte, eh Porque vamos Ya es lo que nos faltaba Ay, ay, ay Ay, ay, ay Jordi Miraos más Que se pone Ahí en la animación de salto Ay, Dios mío De mi vida Niña Joder Vamos, tira para arriba Ahora ya nos pondremos a mirar Cuando ya hemos guardado ¿Has visto qué bonito? Ahora se cae el puente Como si lo viera, vamos No recuerdo eso, eh Que se caiga el puente Así que por eso Me he quedado mirando Ala, vámonos Corre, 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 corre Que ahí hay un sofá Por lo El primer sofá de la noche Día Ayer No, el viernes El viernes fue cuando jugué O han pasado salido domingo ya Bueno, pues el viernes cuando jugué ¿Cuántos sofás vi? Un montón Que cada vez esto está más difícil O que yo soy más torpe también Madre mía de mi vida Sí, el viernes Fíjate si sé que era el viernes Que cuando yo coge el mando He dicho Coño, ¿qué de polvo tiene? Si se lo han pasado dos días No puede ser Vamos, tía Tira, 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 tira Bueno, vamos a abrir esta puerta Eso es lo primero, eh Que te quede claro Ay, joder Uh, que se me cae el mando Cuidado Que se va este Desgraciado Se me ha quedado el mando, tío Que me he puesto solo bien los cascos Joder Qué triste, por Dios Estoy sin cable y se cae La madre que lo parió Te voy a matar No solo me das disgustos, niño Venga Tira para adelante Joder A ver dónde está ese sofá Lo he visto por aquí, eh Cuidado Ay, ay, ay Menos mal Qué caráctería de echar una sietecita Venga Ven aquí Que me ha costado mucho sudor Tú no te has movido nada Joder Venga Hostia, yo la mato, eh Te lo juro que la mato O sea Esta no sale viva hoy Venga Guardar Por Dios No he hecho nada encima Y se me queda media hora pensando Si se quiere sentar conmigo o no Pero bueno Tú de qué vas, tía ¿Eh? De qué vas Molino de viento Y hoy diré Una hora para esto Joder mía De mi vida No tengo perdón de Dios No tengo perdón de Dios Lo sé Vámonos Espérate Voy a curiosear un poquito por aquí Aprovechando que ya me he pasado esto Pero no mucho, eh No vaya a ser que me atasque No Pero es que fíjate Es aquí chorrada Jorda, quédate aquí un poco Que voy a curiosear Pero ¿dónde vas? ¿Tú te vas? ¿Dónde vas? Sin que yo te diga nada ¡Ah! Vérala Se me va ¡Ja, ja, ja! Se va Pero tía Espérame, eh Qué ganas tienes de salir del castillo No quieres ni mirar las vistas que hay Pues quédate tú por ahí Que yo me doy una vuelta por aquí Espérate, maja Con lo que me ha costado subir Como para no admirar yo aquí las vistas Mira, 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 mira Puto molino Cabrón Lo que me ha costado Es que Mira, ah, bueno Que quería hablar de la roca esa ahí Lo que había detrás de esta muralla Pues una roca No había más No había más que una roca Madre mía de mi vida Qué, qué, qué Uf, por Dios Mira, estos son unos tubos Que están por debajo de las raíles Yo pensé que había que subir por ahí Bueno A ver, Jorda Eh, pero por qué se ha bajado otra vez hasta ahí abajo Pero qué vas a hacer ¿Vas a volverte o qué? ¿Qué, qué? ¿Quieres volverte? ¿Por dónde has venido? Pero ¿dónde vas, tía? No digas que encima vas a saltar tú sola por ahí Sin que te coja nadie ¿Qué me dices? A ver, cuéntamelo Y yo podré Uy, por Dios Que se va Que se va al micro Por favor Bueno, no sé por qué te has ido para allá, eh Que lo sepas Pero yo me voy Vámonos por la puerta Lucy, todavía me quiero suicidar Inconscientemente de mí Venga, venga, venga Déjate de Dios Y déjate de rollos Tía, no sé lo que me dices Y tampoco sé por qué te vas hasta el quinto coño para allá Hostia, tío Unas barandillas aquí, eh Esto parece el desfiladero de la yecla, ya Bueno, hasta ahí hay barandillas, ya Pero a ver ¿Por qué te has ido para abajo? ¿Eh? Pero ¿para qué me indicas nada, tía? Si yo ya estaba ahí Vámonos, anda Oh, por Dios Se ha vuelto loca esta niña Si ya Ya hemos estado ahí Ahora, ahora subes tú sola Por lista Ya que has bajado tú sola Sabes subir tú sola Mírala Qué espabilada es, ¿ves? Si no necesita ayuda Venga Hala Vámonos Venga, Titi A ver qué tenemos aquí Ay, madre Las puertas de Resident Evil Bueno A ver, a ver, a ver Esto está muy iluminado A ver Ay, Dios mío Vamos a mirar Vamos a curiosear un poquito Uy, por favor Todos son alturas, eh Dos cadenas veo ahí, ¿no? O no ¿No es eso de otra cadena? Sí Me parece que sí A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tío, pero ya estamos en una gruta En vez de un castillo ¿Y qué? ¿La tengo que dejar aquí? Buah Ay, madre Verás tú Verás tú Ah, ah ¿Qué tenemos aquí? Ah, es una puerta especial Es que es tan oscuro Esto que Que me despisto Venga Vamos a subir Titi 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 Ahí va Espérate ¿Qué veo yo aquí? Hay como No sé Para agarrarse ahí Ah, sí Esto sale en el trailer Ahora me acuerdo Oh Oh, mierda Qué bien Muchas gracias Si antes subo Pero bueno Es que yo no puedo subir aquí con ella Encima Pero a ver Buah ¿Y ahora qué hago yo aquí? Ahora sí que no podemos hacer nada ¿Qué hago? Si no hay nada para hacer Pues nada Ay Por favor Guico Macho Baja Vamos Suéltate Ay, por Dios Vamos, vamos, vamos Vamos Ay Joder Venga Joder Es que se la vuelven a tragar, eh Venga Venga Todos los botones Que no la cojan Que no la cojan Que como se la llevan a otro lado Estoy jodido Ahora qué hacemos, tía Hemos venido para acá Pero Solo hay uno ahí De momento Bueno A ver si no viene más que ese Porque si viene otro gordo Y se la lleva volando a otro sitio Estoy jodido Buah Cuidado con este Que no te atice Que este ha venido volando De otro sitio Y se la puede llevar volando Como se la lleva volando Estoy jodido Ay, Dios Cuidado Tío Quítate ya Aquí, coño Bueno Y a ver ¿Y este qué? Este hay en otro sitio Buah Espérate Yo creo que hay otro Por aquí Por aquí hay más malos Yo creo Ay, Dios mío Jorda, tía Es que hay malos arriba Me parece Vamos, tía Joder Es que ¿Por dónde la llevo yo? A esta, aquí Si no se puede subir Por ningún sitio, ¿no? Bueno Con la puta mierda Esta Es que Ay, la tendré que pasar Por otro sitio Yo Por aquí Por aquí hay un malo Mira, ¿ves? Buah Chaval A ver Vamos a ponernos ahí Sí que hay un malo, ¿eh? Yo creo que tengo que subir por la A ver Tengo que subir por la cadena Tengo que pasar Toda esta sala Creo que a la derecha Bajar Bajar por aquí Que hay como una especie de escaleras ¿No? Yo creo que hay como una especie de escaleras Bueno Voy a subir Pero es que hay uno malo ahí, ¿eh? Chaveras Porque además me acerco a esta zona Y empiezo a sonar la música O no No sé Bueno Pues a ver Te la caerá Ya verás como hay uno malo Justo a mi derecha Porque es que Me ha parecido que se había quedado Trancado ahí En el mobiliario Del De esto A ver A ver Ah Pues no ¿Y qué tengo que hacer aquí? A ver Ahí hay otra cadena Uh Pero ¿Por dónde paso para ir ahí? Que tío Esto está más en revés Que vamos Ay Eso es por ahí Y aquí hay como No sé No sé lo que hay aquí Oh tío Pero si es un patio interior De por donde hemos pasado antes Que estaba al lado del cementerio Me acuerdo Perfectamente de ese edificio Mira que todo pasa igual, ¿eh? Pero es que me acuerdo de ese edificio Ese es el del cementerio Aquí tiene que haber algo Alguna forma de que ya pase Me cago en la leche ¿No hay una puerta aquí? Uf Por Dios Sí que estamos apañados Ya no sé qué hay que hacer Por favor Dime qué hay que hacer Uy Por favor No sé Ay ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay aquí? Madre mía De mi vida Alcantarillado Ay Mira Por Dios ¿Qué es esto que hay aquí? Buah Chaval Todo súper difícil Eh Pero mira Aquí hay Dos cajas ¿No? Ahora me la comen A la Jorda Jorda Lo siento He hecho lo que he podido Anda Mira ¿Por aquí se puede meter? A ver ¿Qué hay por aquí? Buah ¿Esto qué es? No me digas ¿Qué es esto? Esto es el otro Joder Este es el cementerio Tía Buf Me estoy desesperando Espérate Me estoy desesperando Y creo que han cogido a ella A Jorda A ver A ver Espera Voy para allá Que me da la sensación Que oigo como voces Como si lo hubieran cogido Jorda ¿Dónde estás? Tía Tronca ¿No puede subir por aquí? ¿No puede subir por la cadena ella? Pues estaría genial Que pudiera subir por la cadena Tía Venga 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 Salta La cadenita No Hay una puerta ahí abajo ¿Verdad? Que tengo que Ir al final De este jardín Si Dada Ya sé que no me haces ni caso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hasta aquí ¿Qué tenemos aquí? Uy por Dios Guau 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 ¿Aquí qué? No podemos hacer nada Ico Tío ¿Qué puedes hacer? Guau Pues nada A ver ¿Qué tenemos? Por todo esto Joder Nada de nada Ni mucho Ni mucho ni Paco Te pasas la vida De aquí para allá Espera 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 A ver si puedes hacer algo aquí Con esta válvula Pues va a ser que no Solo puedes cogerte a la tubería Ay por favor ¿Ahora qué pasa tío? Por Dios Joder Ah bueno Sé coger solo Sin que yo salte Ni nada No sé muy bien Dónde se va a ir Bueno A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Una tubería? Pues muy bien Una tubería tenemos A ver No sé qué tenemos aquí tío Vale Pues ya No tengo ni idea O sea ¿Qué? Buah Otro puzle tío Aquí pasamos de puzle a puzle Y tiro porque me toca Ni idea No lo sé ¿Pero qué quieres que haga? ¿Puedo saltar de aquí a aquí? Ay Qué gilipollas Por favor Aquí no puede hacer nada El niño Es que no puede hacer nada Joder Y la válvula Tampoco la puede abrir Aquí parece como hay Como una válvula ¿No? Venga X X No puedes abrir la válvula tío Pues qué sentido tiene todo esto Hoy es el día de los atascos Me cago en la leche No me puedo creer Este cuadro O sea Este cuadro Este Este juego me mataría Buah Creo que voy a cambiar de juego ¿Eh? Voy a cambiar de juego Los próximos días Vale tío Por aquí subes Muy bien Hasta ahí llegamos Hasta ahí llego tío Hasta ahí llego Pero ahora qué Ahora qué tengo que hacer Es que no veo nada ¿Eh? En el mobiliario ¿Tú ves algo? Yo no veo nada A ver Tubería Joder tío Vale hostia Que tiene Me estoy desesperando A ver Si Vale Ah Espérate No Me ha parecido que había algo aquí Dentro de la tubería No hay Sí Pero si aquí parece que la tubería se mete Y a mí no me deja meterme Qué cabrón A ver A ver A ver Que no hay nada No entiendo A ver Por favor Que alguien me oriente Uno Dos Y tres Vamos a saltar Pero tío Gilipollas Pero por Vaya salto Tío Al de miedo Voy a pasar Sí Que por lo menos Es un poco más Intentible Todo Pero si es que A vemos aquí No puedo hacer Nada Que no puedo hacer nada Si es que no me deja Me ha atascado Tía Yo que sé Que te raten ya Y empiece el juego de nuevo Porque es que vamos Mira aquí Me dejan subir Qué sentido tiene Que me deje subir hasta aquí Espérate Joder Si lo llevas a ver No sé Ay Vamos a ver No entiendo nada Hico tío ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Yo no entiendo nada ¿Hay algo en el inmobiliario? Es que no lo veo Si hay algo en el inmobiliario No lo veo Es que hay aquí Tía Tiene que ser algo Que hay aquí Anda Mira aquí hay un Si aquí hay un agujero Tía No lo ves Justo aquí Ahí hay Hay un Un agujero Un Yo que sé Algo Pero ¿Y qué hago yo aquí? Pero no hay nada No se puede hacer nada Ay Por favor No entiendo nada De verdad Pero nada ¿Eh? Y es que Vaya saldos de mierda Que me pegas ¡Wow! Otra vez ha caído Pues nada No sé Que me lo diga alguien A mí Porque esto Joder Sí, el agua muy bonita Y todo lo que tú quieras Pero no sé Qué hay que hacer ¿Eh? Vamos Sol Tía Ayúdame Dame una idea O algo Yo que sé ¿No? ¿Eh? Es que no hay nada A ver Esto no gira Es que me parece muy raro Que no gire X, tío Estoy anotada a X No me haces ni caso No Tampoco Pues Nada No sé Me he quedado Aquí pillado No sé Qué hora es Porque tengo el cuello Súper entumecido Las doce Menos cuarto Me jode Porque Vaya Vaya partida No sé ni si pasarla a YouTube Vamos Porque es un desastre total Buah Pues vaya Qué triste Con lo que avancé el otro día Y pues Qué genial Está Joder Venga Joder Es que me jode Me jode un huevo Pero si es que A ver Vosotros veis algo en el mobiliario Encima es que no me deja pasar a este lado ¿Y aquí qué hay? Ahí estaba Esos dos huecos Que tampoco te dejan salir Y estas cajas Que las podría necesitar Pero tampoco me deja Me deja cogerlas Tendría que pasarme por algún recoveco Por ahí arriba Parece que se puede ir Parece que se puede ir por aquí arriba ¿No? ¿Cuál es esta repisa? ¿Pero eso desde dónde? ¿Qué va? Nada Mira La sensación Buah Sí Vaya ayuda Lo que ya sé La hora Te voy a matar Es que no sé tía Yo de verdad Que no entiendo nada Una ayuda aquí Una pista Mírame A ver si hay algo que se me escapa Es que no entiendo nada Mira Ahí yo veo que hay como una especie De hindidura Un pozo No sé si te fijas Justo donde estoy ahora La idea sería Meterse en el pozo ese Pero Es que ¿Para qué está esta tubería aquí? ¿Qué sentido tiene? Si no puedo subir por ningún sitio Joder Yo no entiendo nada De verdad Mucha tubería Y mucha gilipollez Por aquí Pero no hay nada Nada para subir A ver Súbete a algún sitio ¿Ves? Pues que es que ahí Ahí que tenemos Una Tenemos ahí una Repisa No me acuerdo No me acuerdo Tío De esto Qué gilipollas Qué gilipollas Qué cosa más rara Mira que como sea Otro rollo de botón Buah Ay Espérate Es que No sé No Vamos a ver Vamos a saltar otra vez Pero salta bien Tío Es que te caes siempre Uno Dos Y tres A ver Ah Menos mal Se puede saltar Vale A ver que tenemos aquí Alcantarilla 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 Aquí hay un hueco Hostia Macho De mi vida Y mi corazón Ahí te caes A ver Qué puedes hacer Uy 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 Venga Venga A ver Qué se abre aquí Estamos igual Estamos igual Porque Claro Las cajas De dónde vienen Bueno Ahora no salgo De aquí Quieres decir A ver Qué tenemos Por aquí En el mobiliario Buah Y tenemos Esta otra Es que no entiendo Nada Ay Madre mía De mi vida Me va a dar algo Mucha agua Es lo que veo aquí Muy bien Y ya está Ay Aquí hay otro Ah Espérate Espérate Un momento Yo Se llama Jorda Ah que está ahí Mírala Mira Está Jorda ahí Oye Entra No seas así Venga Que necesito que entres Uy Qué gilipollas Voy y me salgo Así ya no va a querer entrar Venga Tía Vamos Aleluya La mierda es tuya A ver qué podemos conseguir Ahora quédate tú aquí Para saber qué podemos hacer Si es que yo entiendo algo Menudo puzzle Tía Menudo puzzle Ay no Qué hemos hecho Quédate ahí Ala No Sí hombre Qué pasa Que ya no cuenta Ah Muy bien Muchas gracias Aquí hay otro Ahí Que se abre Y qué hay ahí Madre mía No No te vayas Jorda Tú aquí O no Espérate Bueno Vamos a dejar a Jorda aquí A ver lo que hay Para el otro lado Jorda Ven aquí Ya que has pasado Pues tía ¿Habéis visto qué de puzzles hay? Está Alucino Ah mierda Ese no Ese no me va a dar Para nada Para que me vale Este es por donde ha venido ella Que he conseguido que pase hasta allí Yo creo que Es por Claro es que Estoy igual Sí un poco Joder Tía Qué difícil es esto No entiendo nada A ver Jorda Quédate aquí Un momento Que voy a ver Qué es esto Ay Como te muevas Me quedo encerrado A ver Si es lo mismo Que es por donde estaba yo ¿No? Sí ¿Y qué? Pues con esto No hacemos nada Y esto no se puede abrir Vamos Que estamos Como estábamos Antes No entiendo nada Vamos a ver Jorda Ven aquí Anda Porque esto No lo entiendo yo Aquí Es que tiene que haber algo aquí En el mobiliario Que se me está pasando por alto Pero no sé Pero no sé el qué No me digas que no es difícil esto ¿Eh? Es que yo no me entero de nada O sea Podría haber un poco de luz por aquí Porque es que no veo nada A ver No Es que no hay un pasillo Ni hay nada No sé Por aquí no hay Otra puerta o algo Yo qué sé A ver Tendría que venir por aquí Con ella ¿Y ella por dónde sube? No sé No sé Esto es mucho pensamiento Para mí Perdón No sé A ver Esto estamos por aquí Muy bien Pero y qué Ya tenemos aquí Con esto No hacemos nada Por donde yo he bajado Por donde yo he bajado Poder musol No me ayudas nada No me ayudas nada Muy mal Al cago en la leche Que te van a dar A ver Si puedo saltar yo aquí Y dar al X No Pero esto Qué sentido Tiene que esté aquí Pero es que estas cajas Las necesito Y por donde se entra Para ahí Estamos como estábamos antes No sé Esto es muy desconcertante Para mí Por aquí he venido No sé No entiendo nada ¿Aquí hay algo especial O qué? No hay nada No hay nada especial Bueno especial Por aquí Por aquí no he entrado No sé si es igual Venga Ahí lo llevas Vamos a pasar A ver si está abierto esto Porque el otro estaba cerrado Joder Está cerrado esto tía No entiendo nada Por favor Esto es muy difícil Sí Esto es lo de antes Lo del cementerio Pero Que no sé No sé Qué hay que hacer aquí Hostia tío Vaya día Con lo bien aprovechado Que he hecho hoy el día Para que venga aquí A esto Y no me entere de nada Joder Pues me está quedando Menos mal que he podido Guardar en un sofá Madre de Dios Buah Qué lío Qué lío Ay por favor Esto una mierda Esto es una mierda Que no lo sabe A ver Eh Esa puertita Esa es la misma Que antes Y aquí qué Todos estos árboles Pa qué Joder tío No hay nada especial aquí Mucho árbol Y mucha hostia Pero nada Alcantarilla Pues tío No sé Es que las Alcantarillas No se ve nada Uff Y esto qué Por dónde pelota Se entra Es que no veo La zona Por dónde Se entra Esto está cerrado Acalicanto Musol Voy a tener que apagar aquí Porque me estoy desesperando No lo sé Bueno aquí es por donde he venido yo Que ahí he dejado atrapada además a Jordi ahora Al final de la derecha En dónde Al final de la derecha O sea aquí Pasas esto Aquí esto Podría ser una válvula Que podría abrirse Pero nada Ni eso A ver Venga Mira aquí Le acerco a la tubería Y trepa el suelo A ver A ver Ay mira La Jordita La pobre Yo intento recogerte Te he dejado ahí encerrado en la verja Si es que no lo sé ¿Qué hay aquí? Aquí tiene que haber algo por pelotas Pero no Es que no entiendo Porque no pasa por ningún sitio El niño de los cojones Es que Mira ves Por aquí Tendría que haber algo Pero no No pasa Joder Y aquí hay un agujero Pero que no hay forma De meterse Y no hay una bomba Ni nada Para meter por aquí Y ese desagüe Tampoco se abre Joder macho Que me lo explique alguien Por favor Que estoy desesperado Tenía una guía por ahí Pero Me voy a poner a mirar La guía aquí Pues ya me dirás Tú que en plan Para el otro lado ¿Dónde Musol? Por favor Específicame Concretamente En el jardín ¿En qué parte? Es que no veo Nada Salto Ay tu puta Ladre Que lo van a parir Pero ¿Por qué no salta Cuando le digo yo Que salte? Es que va a molar Que ha apretado El botón de salto Es que tengo Jorda ahí abajo Ay madre Aupa Ya ves Ahí ha saltado A estos cajas Por donde narices Me meto Para que salgan Desde el otro lado Porque este Este donde está Comunicado Si a Jorda No la puedo sacar Por aquí Ah Calla Gilipollas Calla 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 No digas nada Aquí No A ver Si Te tienes que poner aquí Me suena Ay que gilipollas Pero donde vas Que me vas a matar Me vas a matar Tú aquí Jorda Tú aquí O espérate No Pero que es que Si sale ella Por ahí A ver si es que La tengo que coger Por algún otro sitio Para que suba Desde cualquier cornisa A mi me suena Que la cogí una vez Por aquí Tú vete para arriba Anda Tú vete para arriba A ver si la puedes llamar Desde aquí Joder Que manía Con bajarse El niño de las pelotas Si es que va a ser Más sencillo Ya te lo digo Vamos a ver Si consigo Que Jorda Venga para acá Si se suba Y podamos entrar Por la puerta chunga Esa ¿Sabes? Eso es lo que tengo que conseguir Yo creo Que me estoy complicando La vida más de lo normal A ver No sé Espérate ¿Dónde estás tía? Joder Tronca Macho Te voy a matar Porque mira Yo estoy en el jardín ¿No? Date cuenta Entonces este jardín Tiene las escaleras Joder Ahora no las veremos Nada más que para joder Tiene las escaleras Por aquí Aquí Entonces tengo que conseguir Que ella suba Hasta aquí ¿Cómo lo consigo? Pues una de dos O sube ella Por aquí Por la alcantarilla A ver tía ¿Dónde estás? O sube por aquí Ay no miras Que lo podía haber hecho Desde aquí No Por aquí no Porque era a mucha altura ¿Cómo podemos hacer? Porque esto no se abre Joder Qué pesadilla Voy a morir Mira a ver si ella está aquí Que no sepa qué pelotas Has venido hasta aquí Tía Aquí ¿Quién te manda? Voy a ir otra vez Para abajo Sí, sí Vete para acá Ah bueno Ya sé lo que hacer Ay no No lo he hecho bien A ver Jorda Tía Es que encima Yo no puedo salir Sin ella Esto es un rollo Vamos a ver Abro una de las dos puertas Ah vale Mira Ya sé lo que voy a hacer Voy a abrir la puerta Por donde ella me va a ver Que voy a escapar A ver Si yo hago esta ¿Qué puerta se abre? Muy bien Esa Pero tú vente aquí Ahí O otra Es que tarda un poco Ahí Ahora la dejo yo aquí Muy bien Te dejo aquí Te dejo aquí Te dejo aquí Te dejo aquí No te quites tía Ahora Ven para acá Voy a esperar Que venga hasta aquí Voy a dejar Espera Voy a esperar Yo me entiendo Vale Ella está aquí ¿Vale? Ella está aquí Muy bien A ver Vale Ya sé que por ahí No quieres ir tía Espérate Voy a subir por aquí Voy a ver si es como yo Creo que es Porque aquí Hostia Hay que discurrir Porque no sabes Si lo que estás pensando Es lo que es realmente Venga Vale Ya estás Pesada Qué pesada eres Ahora Me voy otra vez para acá Que como está más cerca De esta puerta Vamos a ver si consigo Que venga aquí Mira Ja ja Mira 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 bien Que ha hecho la animación ¿Has visto? Me cago en la madre Que me parió ¿Has visto? Pues ya está Tócame los cojones Tanto escenario Tanta historia Sí Que me he perdido Me cago en la leche Que te van a dar Te voy a matar Mira Vaya Es que no me ayudas nada Musón Hay que darle al coco Hay que darle al coco Has visto ¿Has visto? ¿No? Joder Hay que joderse Ya Pues mira Graciosa Que eres una graciosilla Un sofá Por favor ¿Dónde hay un sofá? Guau Un ascensor chungo Este es un ascensor chungo De los de las casas Estas chungas Que tienen un ascensor Como los de aquí No hay quien viva ¿Te acuerdas de la serie? Sí, de verdad Pues mira Ahí tenemos un ascensor chungo Ahí Madre Por favor ¿Y no hay un sofá? Pues muy mal Mira Tenemos un sofá aquí O sea Un este Va a tener que jugar más Porque con lo que Me ha atascado Ay Dios Que no salgan chungos Por favor A ver A ver ¿Dónde estamos? Uy, uy, uy Uy Que alto es esto Por favor No se acaba nunca Aquí Guau Mira aquí No hay ni pared Trampolín Para tirarse a la pista Madre mía De mi vida A la tía Vamos a salir del ascensor No hay que ser que se desplome Porque vamos A estas alturas En las que estamos Bueno Una palanquita Madre mía De mi vida ¿Qué tenemos aquí? Ay, ay, ay ¿Qué tenemos aquí? Uy Madre mía ¿Esto qué? Uy ¿Ha saltado alguien por aquí alguna vez? Oh, mira, mira, mira Puente, puente, puente Oh 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 Ese es el puente de la antena, ¿no? ¿Hasta aquí hemos llegado? Uy, macho Qué nubes más chungas Menos mal que aquí no hay tormenta La escalera esa es Lo que estaba al final A la derecha Y luego No sé, tía Ya me he perdido Porque con la ayuda que me has prestado He tenido que subirla por la alcantarilla Por el hueco de las alcantarillas Pero la he tenido que llevar Hasta la otra puerta Para que estuviera lo más cerca posible De esa alcantarilla Que estaba sin Startupiada Por así decirlo Sin rendija, vaya Venga Vamos al lío Y sin mirar, guía, eh Uy, esto me parece ya La hostia A ver, a ver, a ver Si es que no hay más que rompecabezas aquí Y ahí está el otro Espera, espera ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, esta es la torre esta que hemos dicho Ahí está todo este puente chungo Esto me recuerda mucho a Shadow of the Colossus La parte de esas rocas Bueno, es que es Muy parecido, yo creo A los gráficos que utilizaron Vale O sea Ah, coño Vale, ya sé lo que sé Esto que hay aquí Es Como la bisagra De una de las puertas grandotas Que se cerró Cuando supuestamente parecía Que estábamos sin libertad Antes de que apareciera la mamá De Jorda Que mira que es chunga Es la chunga Bueno, a ver Vamos a dejarnos de historias A ver, Jorda Vamos por aquí Uy, uy, uy Pues esa palanca de ahí A ver, Jorda Pero claro Para accionar la palanca Tengo que tirar esa cajita Que ves ahí Que está justamente aquí Joder Esto es un problema Me cago en la leche Es que hoy no avanzo Hoy no avanzo De verdad Buah A ver Me da la sensación Que me voy a tener Que dejar caer por aquí Que no Esto Mira, sí Aquí hay como salientes Ay, ay, ay Ay, ay, ay 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 Madre mía Por favor Es mal que no estaba a mucha altura A ver si estaba intentando A ver si bajaba el niño Adecuadamente A ver Sube para allá Claro, porque yo quiero que aquí Vamos a ver Aquí no hay mucho, ¿no? No se puede hacer gran cosa Este saliente Ay Este es con el círculo Vale Hostia Vale Ya sabemos para qué es esto Panorámicas Para ver El escenario Fíjate Uh Que altura Sí, sí Ya sabemos que esto A ver Es un juego de 2001 No tenía muchos polígonos Tampoco me importa mucho Pero bueno Ya tenemos aquí el puente Hostia Que cabrito Uy, uy, uy Uy Uy, uy, uy Esto es mucha altura, ¿eh? A ver Que tenemos por aquí Ah, no Esto no es donde estamos Eso es donde estamos Vale Tenemos que Vale Ya lo veo Ya lo veo Está todo en la pared Está todo en la pared Luego subimos un poquito Por aquí Tiramos la caja Que está ahí Hostia ¿Lo habéis visto, no? Yo sí Lo habéis visto Ya lo sé que lo habéis visto Lo he visto Lo veo Lo veo Pero fíjate, ¿eh? Como está Que te dejes caer Por el escenario Eh, por favor Y come Tengamos la fiesta en paz Tengamos la fiesta en paz Vale Eh, uy Que miedo Por favor Sube, sube, sube Me gusta como se pega La pared Fíjate No se limita No se limita a quedarse Ahí colgando Vale Se pega el niño A las narices Para arriba otra vez Otra vez para arriba Ay, me da miedo Al descolgarme Creo que es con círculo Por favor Como la caga En este botón Círculo Ay, menos mal Vale Hostia Es que si la cago Ya en estos botones Se le ha cagado mucho Ya hoy con los botones Eh Ahí Ahí Vamos a andar Y con la X Botón X De acción Y para Anquita Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Por favor Que altura de mis narices Hay aquí Por Dios Sí, sí Sabemos que Giorgio de Chirico Jugaba también mucho Con las alturas El pintor En el cual está basada La carátula europea Y asiática Vale Venga, tío Tú puedes Ay, ay, ay Tú puedes Tú puedes No me la cagues Ahora a última hora No me la cagues A última hora Por favor Ico Por favor Te lo pido Ah, va Y, espera Espera Triangulito Vamos a pegarnos A la pared Oh Vale, vale, vale A ver Uh Y aquí hay una puerta Joder Pues no sé Cómo me alcanzar Esa puerta, tío Tranquilo Que no me voy a tirar Eh Ahí hay otra Eh Joder Guau Que me estoy Estoy engarrotado Eh Mañana me irá Vamos a pasear Pero rápidamente Porque hoy no he podido Con tanto tutorial Y tanto rollo Vale Estamos viendo Aquí queda A la derecha A ese pedestal Venga Corre, 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 corre Antes de que vengan Los malos Madre mía No sé Yo se voy a desconectar A la hora que he dicho A ver Aleluya Guau Esta es escena De postal Eh Esta la hemos visto En una postal Mira, mira, mira Ahí está Jordita Jorda, tía Si estoy aquí ¿Qué haces ahí mirando? Jorda Hola ¿Qué tal? ¿Estás dormido En los laureles, tía? A ver, a ver Si sabes subir por aquí Venga, venga, venga Espabila Yo hoy tampoco Con el sobrecito Que hacía Yo ya Si hoy hacía buenísimo Hoy solo me ha dado Para ir a la caja Sí, pues ahora Te caes por aquí Y ya me da algo Hay un sofá Cómo lo echaba de menos ¿Has visto el sofá? El sofá Está oscurito Hasta que no se acerca Jorda Y se pone clarito Pues no me deja sentarme Voy a probar Espérate Me va a dejar a Jorda ahí Verás tú A ver si me deja sentarme Ah, sí Pero no funciona Hasta que no se acerca ella Como las camas de matrimonio Básicamente Venga Ahí Venga, Jorda Jorda, sube Ay, por favor No quiero Y es que ahora No la deja subir Ya verás Ay, 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 ay Ay, ay, ay Déjame Ay, tampoco la deja guardar No Che, cuidado Venga, vámonos para acá Joder Ay, por Dios Che, cuidado, cuidado Que se la haya volando Hostia Y aquí en las alturas Menos mal que ya hemos tirado La caja Venga, venga ¿Pero dónde estás, tío? Joder, pero ¿dónde está? Hostia Cabrito Déjame, déjame Que tengo que ayudarla Vamos Vámonos, vámonos Ay, ay, ay Cuidado Que te la quieres llevar volando Que lo sé yo No, ahí no me voy a acercar Majo Tú que me quieres tirar el precipicio Ven aquí, ven aquí A ver Espérate Tengo el cuello Buah Cabrón Ven aquí, ven aquí Majo Ay, qué cabrón Vaya manotazos Que me meten Ven aquí Hostia Ya me he cabreado Coño Ya me he cabreado Hostia Anda a tabar por culo Qué edad Qué dices Qué cabrón Me cago en la leche Corre, corre, corre Ay, manotazo Buah Ya nada, eh Lo siento, chicos Encima no me ha dejado guardar Buah Vamos Ay, nada Ya me ha matado Ya me ha matado Porque esto es imposible Joder, a ver dónde aparezco Pfff Cago en su puta madre Nada Ya me ha jodido Que sí, Jorda Ya lo sé No ha podido Maja Con este aquí Ay, todo oscuridad Me ha embargado la oscuridad Sí, claro Continuar Pero a ver dónde ahora Buah Por favor Aquí, mira ¿Ves? Aquí me había quedado Aquí me había quedado Sonia Había conseguido Que subiera por esta alcantarilla Una que está abierta Pero he tenido que acercarla Hasta esta puerta de aquí Ahora Qué oportuna la visita Claro, si es que aquí Venga Venga aquí Bueno, si esto Ahora sabiendo lo que hay que hacer Vamos a ver cuánto tardo, eh Venga En subir al ascensor Que ya no voy a quedarme Contemplando el escenario Venga X Vamos Venga Buah, estoy engarrotado, eh Uf Madre mía de vida Qué cabrones Ay, Dios mío Ay, Dios mío Verás tú Venga, va Niño Ven aquí, ven aquí Nico Venga, corre, corre, corre Vale, a ver Tenemos que accionar esa palanca Y con esa palanca ¿Qué tendremos? A todo esto No lo sabemos Bueno, vamos al río Vamos al río que nos ocupa yo Por aquí Se va el chaval Se va por el barranquillo A ver Círculo Círculo Y co Ahí, ahí Venga Vamos rapidito ¿Y qué tenemos ahí? Al otro lado No tenemos nada, ¿no? Venga, 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 venga Hostia, tío, la cámara La cámara me deja vendido Ah, vale Vale, vale, espera Triángulo Que es que este niño se pega mucho a la pared Venga Que tú puedes, tío No me dejes vendido, eh No me dejes vendido Venga, triángulo Espera Buah, qué calor Estoy sudando como un pollo Menos mal que no me he puesto la sudadera Porque si no Y pensar que yo hacía senderismo Joder Y me estoy asustando con un juego ahora Venga, va Es que Es que Es que No me jodas tú a mí Que se pueden en estas alturas Venga, va Sí, tía Tenía frío Bueno, tengo frío en las piernas, eh Está la ventana un poco abierta Porque si no Y estos burgos Que es lo más parecido a Infernalia De Juego de Tronos Que sí Que ya sé que no lo has visto Pero ya estás tardando Está en HBO entera O sea que, tía Ya te vale Venga Vámonos para acá Cago en la hostia Me creo que me voy a quedar arriba, eh Matando a los monstruos Que es mucho más fácil Bajar que subir Mira que no verla Tienes que ver Juego de Tronos A ver Iquip Ico Guau, chica Qué perspectiva Yo para qué miro para abajo Si es que soy masoca Venga Tira, 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 tira Vale, muy bien Guau Cómo mola, eh Bueno, esta parte La voy a ver Antes de que salgan los malos Venga, va Cajón, cajón Cajón desastre Tiki, tiki, tiki Bueno, por lo menos Me deja mover el cajón, eh Los chungos Venga, venga Orpa, orpa Rápido, rápido, rápido Rápido Sube, sube, sube Aquí hay que estar Pero vamos ¿Qué? ¿Te vas a acojonar? Te voy a matar A ver, a ver Dónde se la lleva Vale, para abajo Tenemos que bajar En este caso Tenemos que bajar Venga, venga, venga Venga, venga Ahí Corre, corre, corre Corre, corre Joder Que me voy a dejar Por el alcantilado A ver Todos los botones Cuando eso Todos los botones Rápidamente Venga R1 otra vez Para sacarla Rápidamente Me voy a meter en ascensor Que yo creo que tengo Más oportunidades aquí No sé por qué Como lo Hostia, que va Si está abierto por ahí Cabrón Cabrón Venga, va A este hay que cargársele rápido Porque este es el que más guerra va a dar Este vuela Los pequeñajos no hacen nada Y el pequeño en ese Es indeble Cabrón Hostia Se ha quedado ya trancado Además Venga, venga Corre, corre Vete para allá Sube, sube, sube Que este cabrón Gordo me va a venir Esta mosca gorda Venga, venga, venga ¿Dónde está? ¿Dónde está? Seguro que está aquí arriba ¿Ves? Hostia, qué altura cogen Qué bichos, tío Pero, ¿dónde vas? Ahí no Ahora no Que se va a la siesta El mariconado de él Que sí, que sí Que estamos en España Y nos gusta la siesta Pero tampoco te pases, tío Joder Venga, va Es que salga ya Joder, qué mierda Es que no puedo guardar Mientras estén los malos Los malos son, pues esto Los chungos Cada vez que un niño pequeño Yo aquí hablando de los malos No te vayas al sofá, eh Ico, por favor Te lo pido Venga, venga, venga Qué cabrón Con las sombras Déjala, déjale Déjale que se acerque En teoría no debería estar En las esquinas Porque aquí me acorralan más Pero Pero vamos Ahora No No quiere, eh Qué hijoputa Venga, yo me meto ahí Ahí la acorralas En el momento que la coge Es donde tengo la oportunidad Venga, deja que la cojas Venga, venga Ay, qué cabrón No, no, no Pues no te dejo Ahí, ahí Dale, dale, dale Joder Con el monstruito de las pelotas Mira, este está jodido ya Este está liquidado Es que creo que tengo que tirar la caja Y accionar la palanca Aquí todavía hay malos, eh Porque esto no ha desaparecido El círculo Estarán por aquí los malos Vale, aquí hay uno delgadito Suena Ese, ese, ese Ay, por No, joder Coño Qué sitio para poner el sofá No me jodas Ahí no lo tenían que haber puesto Venga Ven, ven Ven, ven, ven Sí, ven aquí Joder Para que está hecha aposta No me jodas Venga Joder Así ¿Quieres ahí? Pues ahí Así te tengo acorralado Capullo Eh Venga Por favor Que se extinga ya el círculo de las pelotas Bien Vamos a guardar, eh Vamos a guardar A mí no me jodas Curva Ponte ya De una puñetera A veces en el sofá Joder Vamos, por favor Que me va a salir el corazón Venga Ahí lo llevas Vale, mira Estábamos en molido de viento Volvemos al número uno, eh Puente viejo Eh Ahí quiero guardar Sí Quiero sobreescribir ¿Te parece bien? Sí Vale No sé qué hora es He dicho que a las 12 y cuarto, eh Pero no sé cómo No sé qué hora es Ay, por favor Mira, a las 12 y cuarto ¿Qué hacemos? Aquí en el Pilar de Piedra Ha sido una partida un poco cacosa, eh Las cosas como son No sé si hacer A ver Espérate Llevo una hora 45 minutos Son las 12 y cuarto Hago otro cuarto de hora Hago otro cuarto de hora Para hacer las 2 horas Hasta las 12 y media ¿Me controlas, Musol? ¿Me controlas? Ja, ja Es que ha sido una partida Muy desastre Voy a ver un poco De zumo de mango, eh Un segundito, por favor Ay, Dios mío Qué horror, por Dios No sé Ha habido un poco Uf A ver Venga, va Que quiero saber lo que hay En la palanca esa Justo, pero voy a quedarme 15 minutos más Por la mierda de partida Que ha sido hoy Venga, va Además, como está guardado Bueno, aquí no sé lo que hay, eh Qué sentido tiene esto A ver Vamos a dar al X Mira, eh Cómo se pone la cámara Uy, por favor Para que vea la altura que hay Y me acojone un poco más A ver Venga, va Vamos a la palanca de las narices A ver qué Oh, hostia Que tenemos otra puerta aquí Mágica Pues ya te puedes esperar Más enemigos Y me iré por el barranquillo Parece que lo estoy viendo ¿La dejo aquí a ella? Venga, sí Voy a dejarla aquí Buah, pero es que si luego tengo que acercar esto No Jorda, ven para acá Yo me entiendo Yo me entiendo Oh, mira, hay unas escaleras ahí Oh Y otras allí Ven aquí ¿Por qué? Pero ven aquí Bueno, pues no vengas Ala, quédate ahí Vamos a mover esto para acá Porque aquí viene una palanca ¿Os acordaréis? Ahí va, tío No me flipes, eh Venga Vamos a ver qué hay aquí Tiki, 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 tiki Vale Venga A ver A ver Ahí, ahí, ahí Venga Perfecto, tío Vamos a subir Y con X A ver qué conseguimos aquí Tendremos que pasar al otro lado, claro Bueno ¿Qué hay aquí? No me jodas No me jodas A esa altura No O sea ¿Y eso dónde está? Buah Vamos de Guatemala Guatepeor Bueno, este Esto como ya lo he hecho Nos llevamos esto Va a ser que la caguemos otra vez Sí, sí, sí Muy bien Tú ya sabes por qué lo digo, ¿no? Vamos a subir a Jordan Ahí arriba Otra vez Ta, ta, ta Y ahora por aquí Ahora Ahora subo yo primero, ¿eh? Jorda Tú te quedas aquí, maja Espera Venga Y por aquí R1 Ay, ay, ay Por Dios Me vais a matar, chiquillos Ay, qué bonito Venga Súbete Mirad Qué maja A ver Muy bien Pero bueno No sé para qué he subido para aquí Otra vez, realmente Puedo ir por aquí A esa cadena Esa cadena Hostia, ¿dónde está esa cadena? ¿Y por dónde paso? Vale, aquí llega cuando la matan A ver, chicos ¿Por dónde paso? Ah O Y Pues no sé Ah, espérate 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 Ahí hay una escalera Digo yo que poder ir por aquí A ver Voy a curiosear El escenario Suelta, suelta Jorda Amigo Vamos a probar Vale Y ahora que tenemos ¿Podemos saltar hasta ahí? No Vale Vamos a ver Si podemos saltar Ay, qué cabronada ¿Qué podemos hacer aquí? Joder Eso me quiero atascar otra vez Esto es un poco estresante Vale Hasta aquí podemos ¿Podemos saltar de lado? No Mucho va a ser en Prinos Persia Pero Prinos Persia puede saltar de lado Me parece a mí Bueno, vamos a dejarlo Vamos a probar por donde hemos ido antes Uy, aquí es que hay vacío, eh A ver, a ver, aquí Vale Este niño se pega, ¿verdad? Vamos a ver Vamos a arriesgarnos Hostia Es que me parece a mí que no es posible, eh Aquí se va a ir el niño por el barranquillo Que lo sepáis A ver, ¿qué tenemos? ¿Y si voy por aquí? ¿Qué tengo? ¿Pasa? ¿El niño por aquí? Joder No me lo puedo creer De verdad O sea No me lo puedo creer Está súper bien camuflado en el escenario El propio A ver Es que hay que joderse O sea, vamos a ver ¿Cómo iba a salir yo eso? Bueno Es que de verdad Es acojonante Podría haberme Estaba a punto de salir por fuera otra vez, eh O sea Vamos a ver ¿Qué plan es este? Me cago en la madre Que me pario ¿Pero qué queréis? ¿Pero qué queréis? ¿Qué queréis? Ah, vale 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 Ya entiendo Vámonos rápidamente por aquí Porque esto tiene toda la pinta Que si se la llevan para abajo Tendré que ir yo para abajo Ay, por favor No empecemos, eh Ico, por favor No empecemos con la cámara Me cago en su... Ya estamos Con el baile de San Vito de ayer Venga Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Ay, por Dios Tío Ahí, ahí Uf Ahora no me voy a mirar No me voy a mirar, eh Me voy a mirar porque vamos Ya está ahí Ay, qué botón era el que me dijo Ross Ahora El de círculo Ay, sí El de círculo, tía Venga, venga, venga Venga Me cago en la leche Que no era el de círculo ¿Cuál era? Buah Joder Adiós Se va el chaval Se va por el barranquillo Joder Círculo en teoría era, ¿verdad? Pero no Se nos ha muerto Todavía sigue por ahí Madre mía Qué desastre ¿Era el de círculo? Para balancear Pues no sé El de círculo no puede ser Porque con ese me descuelgo Puede que sea con la X Era el de la X Era el de círculo Pero en mi caso era el de X Porque era el de acción Cago en la leche Chica Para que te de caso yo a ti Musol cuando me ayudas Y es para, mira Para liármela No puede ser Círculo me había dicho Pero al final yo he dicho Que era la X Porque en mi mando Yo había cambiado los controles Es que Sí, sí Ya lo había hecho Pero mira que ayuda más dao Te has quedado con lo que ha dicho Rosana Pero no con lo que he dicho yo A ver Te voy a matar, eh Musol Vaya ayudante me he echado Ayudante No es ayudante Pero es acompañante Voy a morir Voy a morir Voy a morir Ves es que el de círculo Yo con el círculo Lo que hago es para Descolgarme Ahora estoy con el círculo Es la X Vale, aquí se acciona Lo que ya sabemos Por aquí, por aquí Ala, ¿por qué no me han salido? ¿Qué pasa aquí? No me jodas No me jodas Claro Digo, pues si no salen Claro No te digo por qué Porque he guardado la partida Pero cuando he guardado la partida Todavía no había accionado la palanca Ay, que inteligentes Mira, mira Sí Vaya ayudante me he echado Madre mía Pues sí que estamos apañados Ahora lo trae para acá Ahora ya ni Joder, ya podía correr un poco más rápido Y todavía podrá ir más lento A ver, espérate ¿Dónde estoy? Puf, quita, quita Que no me puedes colgar No, lo que voy a hacer es Pua Accionar la palanca Guardar la partida Y así no me vuelva a pasar esta estupidez Tiki, tiki Tiki, tiki Ahí lo llevamos A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale Bueno Ya la dejo ahí arriba Porque sé que los malos no salen Hasta que yo Pase todo el rollo patatero Del acantilado Venga, venga Lo siento Ya lo teníamos Joder Cómo le gustan Las alturas al creador de este juego Oye Vámonos para allá Vamos, que si sufres de vértigo Este no es tu juego O bueno, es tu juego Si no miras todo el rato como yo Mira, mira, mira Es la X, ¿eh? No me... Ya sabes La X para balancearse en la cadena Venga Epa, epa Ven aquí, niño Es que es el de acción Pero ves La X para mover los cajones En mis controles Y eso Vámonos para acá Vámonos para acá Entonces, ¿X qué es exactamente? Es acción Opciones Espera, un segundito X, X ¿Qué eres? Acción Acción Pero es que mira Y la del redondo Soltarse Te voy a matar ¿Qué te habré hecho yo caso? No Por Dios Que lo estoy cambiando Ahí Vale Fíjate Juego más sencillo que este Y todavía me atranco Madre mía Pues ya verás Cuando empiece con otros Sobre todo con crisis Que me pongo súper nervioso Con los bichitos Estos Alienígenas Bueno Vamos a X No Triángulo para subir Triángulo para subir Vale Ahora voy a guardar Porque yo no vuelvo a hacer otra vez Todo este rollo A ver, a ver Musol Iba a decir Musol, siéntate ya Pero siéntate Por favor Siéntate Vamos Lo que te cuesta, chica Vale Vamos a guardar Si Tengo todo esto de aquí Ah, ¿Dónde está? Vamos a ver, a ver Pilar de piedra Bueno, nos hemos quedado Por el pilar de piedra Que lo sepas Muy importante Joder, bueno Que me ha costado La escena del molino Madre mía Ahí He puesto yo Mis dotes de Torpeza absoluta Vale Volver a la partida Tiki, tiki Bueno, Jorda Tú te quedas aquí, maja Porque total Ya me la vas a liar igual A ver A ver Vamos a subir Perfecto Tiki, tiki Tiki Taka A ver, eh No sé qué hora llevamos Verás tú Ahora miro por aquí la hora Y me voy por el precipicio Otra vez Cuatro minutos, chicos Chicas Lo conseguiremos En cuatro minutos No sé yo Si no me pongas la hora Que me ponen más nervioso O sea Espérate Ahora salen los chungos Espérate que ya estoy por aquí Ya me voy a soltar Ya me voy a soltar Suéltate, suéltate Vámonos, vámonos Ay, cine más cope Me cago en la leche Cada vez que sale cine más cope Mal rollo X, eh X Si he preguntado Pero siempre me dices Lo que no quiero saber Tú me tienes que A ver Por aquí Ico, por favor Anda, eh Anda Anda que no quiero el baile Ay El baile de Sambito No Y esto que no es Gozo of War Que si no Madre mía Si fuera Gozo of War Ya me habían matado Venga, venga X, eh X, X, chicos X Balanceate 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 Pero vamos Vamos Ico, Ico, Ico Venga, por favor Hostia, que bueno Que ha saltado por ahí Gracias ¿Dónde estás, Jorda? Jorda Jordi Jordita Por favor, mira Donde están los cajones La madre que me pario Pero va a venir O no va a venir No me digas que ahora No entiendo nada Pero se la traerán para acá, ¿no? A ver si ahora Ahora se la tragan arriba Va, ya Como se lo viera No me fastidies Digo yo que se la traerán Hasta aquí, ¿no? Si no, no tendría mucho sentido La cadena Joder ¿Pero dónde está Jorda, tía? Esta es tonta No entiendo nada Bueno, o sea, aquí al final Me azotan a mí por todas partes Bueno, tío No puedo hacer nada No sé si arriba había Un musgo de esos O qué había Si es que había Si había, no puedo hacer nada Porque entonces ¿Qué sentido tiene que salga esto? Pues chica, no sé No tengo ni idea Ahora si me dices Que había algo arriba Ya estuvimos jodidos Porque, ¿qué sentido tiene? Es que no tiene sentido Ninguno ¿No se la van a llevar? ¿Me van a joder a mí solamente? No entiendo nada Ay, Dios mío de mi vida Ay, esto yo creo que es la escena En la que yo podía haber dejado A Jorda en el otro lago En el jardín Ahora te llevaba yo estos cubiletes Porque le he visto a un chico Que ha jugado a Ico No sé si es un chico inglés Me parece Ha jugado este juego Y ha jugado escena sin Jorda Entonces, ¿qué pasa? Que él se sube Por ejemplo aquí y ahora Bueno, esto no lo he visto en concreto Pero mira, ¿ves? Yo desde la X Puedo ir a eso Y si Jorda habría estado todavía Aquí en el jardín Pues le habría ahorrado Todo el escenario en cuestión En el que estoy ahora No hay fastidio Es que ahora Esto es Esto es de peluca Todo este rollo Para venir a hacer esto solamente Tú dime a mí Tú dime a mí A ver ¿Qué sentido tiene todo esto? Murallas Claro, porque yo desde aquí Evidentemente ya no podría salir Por aquí ¿Y para qué he hecho yo todo esto? No, ya no digo nada Ya no digas nada Eso, eso Ni la hora, ¿eh? Ni la hora que es Por Dios ¿Y Jorda está ahí arriba? ¿Y ahora qué? No tiene mucho sentido esto Porque si yo he subido por él Joder, Dios Esto es un acertijo Cada vez que te metes En un sitio diferente A ver, ¿y aquí qué? ¿Puedo hacer yo algo? A ver Sube ahí No puedes hacer nada Me tengo que ir Por donde he tirado los cajones Vale Y por ahí No sé yo Ahora Espérate Es muy raro todo esto, ¿eh? Que lo sepáis Espera, esperad Antes de hacer nada Epa Antes de salir por aquí ¿Qué más hay aquí en este escenario? ¿Hay algo más? Perdón Es que mira, ¿eh? Ya se ha quedado aquí arriba Yo pensando que se la iban a traer Para aquí abajo Por eso he bajado a esta hostia Joder ¿Qué cosas, tío? Tengo el cuello Que me hace Clack Y ahí se queda Vale, muy bien Muy bien, tío Pues no sé qué decirte Vale Estamos aquí atrancados otra vez Y encima no puedo bajar el ascensor Joder, tío Me lo voy a dejar aquí, ¿eh? Porque mira, ¿ves? Yo me meto aquí Y aquí está el ascensor subido Que está allá arriba Creo yo ¿No? ¿O qué? ¿Qué hay aquí ahora? Espérate, ¿eh? Tú puedes ir por aquí, ¿no? A ver Ah, no A ver, a ver Ah, no puede O yo Yo sé por qué Era por hecho que podía trepar Por aquí Joder, hijo Me has defraudado, tío A ver, ¿qué hay aquí? Pues aquí Hay una gran nada Vale Ay, Dios mío A discurrir otra vez Joder Estamos de puzle en puzle, ¿eh? Este juego cada vez me gusta menos A ver, tío No jodas ¿Ahora qué? ¿Qué puedo hacer yo con esto? ¿Ahora qué? Con los cajones Espera, espera Uno por lo menos Necesito tener ¿Qué sentido tiene esto? Que alguien me lo explique Porque yo con Jorda No puedo hacer nada Por aquí Por esta zona ¿Y aquí qué había? A ver Es que no tiene ningún sentido Las Las cajas estas Verás Sé que tengo que tirarlas Ahí abajo Para que salgan las dos Con puertas Pero para qué quiero Las dos con puertas A ver ¿En qué me ayuda a mí eso? Vale, y aquí está Todo esto Verjau Por ahí no puedo ir Por aquí Tampoco Me he aburrido ya Ya he aburrido Mussol La tengo desaparecida Missing Bueno Vale, tengo que tirar una caja Obligatoriamente por aquí Esto lo sé Hasta ahí llego Venga Vamos a tirarla por aquí Sí Vamos a tirarla por aquí ¡Ay, qué va! No pasa Entonces ¿Qué sentido tiene? ¿Dónde la tiro? A ver Por aquí no pasa La tengo que dejar caer Por aquí Obligatoriamente Vale ¡Ay, qué va! Tampoco Me acabas de matar Mira Aquí no se puede tirar las cajas Está obstruculizado esto ¿Qué sentido tiene todo esto entonces? ¿Para qué quiero las cajas entonces? Me has matado Y en todo caso sería la puerta de arriba No entiendo nada Joder Me has matado Me ha matado esto La caja ¿Dónde la pongo entonces? ¿Hay alguna otra superficie O ventanal? No Solo está este Digo yo Aquí no se puede tirar Pues guaya Musos desapareces Pero chica No sé Me podrías echar un puto cable Porque vamos Es que No lo entiendo tío ¿Qué sentido tiene esto? Que alguien me lo explique No se puede meter dentro Las alcantarillas Tampoco los otros Tentanales No se pueden caer Para ahí abajo ¿Pero dónde me lo llevo entonces esto? Sí Porque por aquí Tampoco Espérate Espérate Ay Es que de poco me caigo ahí A ver Espera Espera Esto Sube No sé A ver A lo mejor es otra cosa Que no he visto yo Vamos para allá Vamos El caso es hacernos mover cosas Voy a curiosear una cosa Porque por aquí veo que sí que se deja ¿Pero qué sentido tiene? Pues no lo sé Por aquí te deja Moverlo Amigo Lo estamos viendo ¿No? Cajo de la leche Aquí Hay un escenario Que no había visto Esta parte de aquí Musol Ay Es que madre mía de mi vida Todo esto es un trabajo Madre de Dios ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Ah Vale Aquí tenemos Hostia, tío Qué rápido te has ido a la cadena Vale ¿Qué tenemos? Tenemos que trepar hasta ahí ¿O Ahí hay escenario? No, no Está como pegado Está como pegado eso Vale, es aquí Es aquí Es aquí Por el lado contrario Sí, sí, por el lado contrario Pero vamos Que cuando te haya llegado La respuesta Ya la había hecho yo A ver Vamos a ver Coño, tío Que quiero andar Venga, va Sube ¿No sube? Creo que hay aquí A ver Yo creo que sí Que me estaré Vale Se estaba colando Con el escenario Tío, es que vaya Madre mía Esto es súper estrecho Tío Es que madre mía ¿Qué quieren? ¿Que me caiga por aquí o qué? Se va el chaval Se va por el barranquillo Anda, que antes Lo que ha tardado en caer Por el barranquillo Vale Oh, qué bonito Cómo se mueven Las hojas de los árboles Me acuerdo cuando decían Antiguamente En el año 2000 Wow Hemos hecho un juego Donde las hojas de los árboles Se mueven De forma independiente Al viento No sé El hype De la época Wow Puede ser un poco más borroso Vaya laberinto Tío Si es que esto es un recoveco Todo el rato Bueno, bueno Ahora salimos por ahí Que me da un poco de cago Veo mucha luz Buah Pues tenemos que salir X Para andar Ico Oh, oh Me ha parecido Que cogen a Jorda Me cago en la leche Vale Esto es para volver por aquí Muy bien ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos hacer? Buah Sí, pues ya me dirás tú ¿Por dónde la cogen? ¿Dónde la han cogido? Si no la veo Buah Eso es porque he tardado mucho Ja, ja Pero si no la había oído Pues me ha gustado ¿A qué te ha gustado? No sé Si no la había oído en ningún momento ¿Por dónde pasas? Me cago en la leche Otra vez aquí ¿Y por dónde he ido yo? Pfff He perdido todo Pues bueno Aquí se queda Aquí se queda Ahora sí Porque Ja No puedo más Me tiene frito Bueno, ya sé lo que hay que hacer O sea que Perfecto Ahí lo dejamos ¿Vale? A ver, espérate Voy a hacer aquí Un rollo patatero A ver si me deja el ordenador Vale Bueno, pues nada Para los que estén conectados Si hay alguien conectado Pues aquí lo dejo Que es que ya es una pasada Sé lo que voy a hacer Voy a hacer un salto del ángel Sí, 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 sí Voy a ver Sí, sí A ver El chavalín Si se va por el barranquillo ¿Cuánto tarda en caer? Ja, ja A ver, a ver Mira, mira Es que fíjate Antes ha tardado un montón A ver Lo voy a hacer por aquí ¿Vale? Solamente por curiosidad Total ya ¿Qué más me da? Si lo tenemos guardado Como sol Joder O sea que tengo que tardar poco Vale, vale Una vez que pasemos Con las cajas No, no voy a jugar más Tranquila Simplemente voy a pasar Y voy a hacer un salto del ángel Que tengo curiosidad Por saber Lo que tarda Hasta que Ja, ja Ya sé que soy un poco masoca A lo mejor YouTube me lo entiende Como wow Que he querido aquí No voy a decir la palabra Que si no me dice Ay, ha sido maltrato A pequeñines Ja, ja A ver, espera, eh Vale, vale, vale Suelto Venga Déjate caer Déjate caer Ah, sí Bueno, si es que además Habrá Pero mira Yo lo que digo Esto sale aquí abajo Y si yo me quedo mirando Yo sé que allá La cogerían para abajo Ay, pues a lo mejor Tenía que haber esperado A que le habrían cogido ¿No? ¿O qué? Mira, vamos a ver ¿Estos qué? ¿Se quedan ahí esperando a mami? ¿O suben y vuelan Y se cogen a Jorda? Jorda está ahí ¿Subirán? Es que lo ideal sería Claro, ella tiene que pasar Para acá Para abrir estas Compuertas que hay aquí Y que aquí no hay Ningún otro modo De A ver las compuertas No hay unas escaleras Ah, mira, ahí hay ¿Qué es esto? Ahí solo habría sido Para bajar por aquí Rápido A ver, a ver, a ver Mira, estos cabrones No suben, eh Y yo todo desesperado Que tenía que bajar Pensando que se le iban a llevar Entonces Estos petardos ¿Para qué se quedan ahí? ¿Solo para pararme el paso a mí? Normalmente Se cobraban a ella Bueno Me voy a tirar Me voy a tirar Que ya estoy cansado A tomar por saco Venga Sube por ahí Ico, tío Que tú quieres subir Si quieres subir Pues sube Joder, tío Guau Vale Vamos a caminar X Ay, ay, ay El baile de San Vito Venga, eh Ay, ay, ay Chin, chin, chin Chin, chin, chin A ver, ¿por dónde me tiro? Salto al vacío, señores Hombre, también me podía balancear Y decir Venga, va Pues me tiro para allá Para el mar Eh Venga, va Lo voy a hacer así Que es más divertido Si es que no me caigo antes Claro Mira Tiki, tiki, tiki Sí, sí, sí Ya te vemos Ico Lo que vas a hacer Jeje Voy a hacer aquí el pario un poco Venga A ver si me deja, eh Ay, no me deja la cámara Qué cabrona Ahí Ya tiene un poco por ahí Para que cambie la cámara Eso es Y ahora Vamos a hacer una burrada Porque ya estoy un poco cansado Y aunque esto no es GTA Como si lo fuera Venga Vamos a balancearnos Ay, no Que yo quería palmar Ico Un poquito más palmar Balanceate palmar, majo Ah Ay Bueno, aunque sea ahí Sí Ahí va Ay, ay, ay A que choco contra la pared Ay Qué barbaridad Venca Opa Y ahora no se ve Me gustaría haberlo visto A ver por dónde se caía Qué bárbaro A ver Que cualquiera que se acerque ahora Y diré Pero este que Está jugando Está aquí martirizando al niño Bueno, pues ya se ha acabado Continuar No Directamente No Ya no tengo más ganas Madre mía De mi vida Esto de los puldes Me mata Eh, no No, no, no No, no Nos moverán Pero hoy sí me van a mover Porque estoy cansado Salir del juego Sí Pues eso Lo siento mucho Ico Que hoy me has dejado Un poquito exhausto Majo Joder Yo pensaba que las sombras Despertadores en marcha Vale Pues mira Ya verás Cuando me dé por jugar Buah Asado de Colossus Hay un coloso Que es imposible para mí Subir a él Madre mía El de los barquitos Marder Que se parece a Ghost Crisis Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta más La segunda parte De los alienígenas Que no veas tú Como es de chunga Que encima Vuela y todo En tisonor Muy guapo Brothers A ver si lo veo en la Store Para comprar Journey Que a ver si me fijo Si está otra vez O desaparecido Desaparecido de la Store Sí The Walking Dead Bueno Este es una demo Por capítulo Es el tipo cómic Heavy Rain Que estaba a punto De compaginarlo con este Porque como Heavy Rain Te va chivando De los comandos Que tienes que dar Los botones Rage Nada Es una demo Del primero Es un poquito Aburrido Para mi gusto No sé Heavy Rain Y Frontass Este sí que es aburrido A su polífero Y todo lo que te digan Es poco O sea Donde esté Populus 3 Que se quite Bueno no sé Ya veré Si combino Ico Con Con cuál puedo combinar Ico De las sofas Que le tengo por ahí Pegada para estas horitas Y te quedas aquí Y te quedas aquí Tapándote con el cojín Scrap con Busol Bueno pues ya Vale Vamos a A nada Desde aquí Playmorthy Apago el sistema Bueno Vamos a dejar esto Como lo estaba Cuando lo estaba poniendo Antes Esto aquí El wallpaper El juego Ico Desaparece El fondo Gratula Ico Ico Vale Esto ha sido todo por hoy Eso es Así tienes excusa Para quedarte Para quedarte Aunque sea tapada Con el cojín Si hacemos de las sofas Ya veremos Bueno pues esto ha sido todo por hoy Chicos y chicas Los que hayan estado ahí Que sí que veo Es que no sé Por aquí Por users in chat Veo a gente Normalmente Bueno No sé si Veo a Command Roach 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 1RL Sat GRL Y Tides Watts Que ya estaba El viernes Me parece Y si os puedo ver Que lo sepáis Pero bueno Y se conoce Que puede haber más gente Pero no se la ve No sé cómo va esto de Twitch Todavía La verdad Así que nada Buenas noches Y nos vemos Quizás El miércoles No sé si con Ico O con un juego sorpresa Me gustaría probar De las sofas La verdad Porque me encantó Ese juego Aunque pase un Cabe que te cagas O sea Sobre todo con los chasqueadores Que empiezan ahí con Te ha gustado ¿No? Como un sol Pues sí Empiezan de otra manera Bueno ya lo haré Ya lo haré Cuando lo tenga reciente El sonido del chasqueador Bueno Que me piro Va piro Vale Venga Hasta luego Y bueno Lo diré por aquí A ver si puedo escribir Y dame como el cable Saludos A todos Y todas Como los de Podemos Madre mía Ay que se me va el micro Que se me vuelve Buenas noches Buenas noches Y eso Vale Venga Ahora sí Voy a quitar la transmisión Desde aquí Adiós